Ya, escúchame Son identidades ¿Ok? Son identidades Que Ya están establecidas Es como tu tabla de multiplicar O sea, tú la tabla de multiplicar sabes Mentira, ni siquiera sabes la tabla No es necesario Uno te ha metido el floro de que tienes que saber O sabes matemática, a ver, 8 por 7 Eso no es matemática Ni siquiera necesitas aprenderte de memoria Productos notables Viene a ser como tu tabla de multiplicación ¿Ok? Pero la tabla de multiplicación son un montón Desde el 1 hasta el 12 Que te vendían ahí, ¿sí o no? Que tú aprendías con tu mamá la tabla, ¿te acuerdas o no? Y te agarraba patadas En productos notables Son menos identidades Es como tu tabla de multiplicar Pero de alfa ¿Ok? Productos, ¿qué cosa es? Multiplicación Notables, ¿qué significa? Conocidos O sea, son multiplicaciones ya conocidas en el álgebra Profe, yo no lo conozco Que recién lo vas a conocer ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que te quites de la cabeza Es el sombrero, no mentira ¿Qué estás hablando? Mira acá Lo primero que te quites de la cabeza Lo que quiero que te quites de la cabeza es esta vaina Yo sé que en alguna etapa de nuestra vida De repente todavía algunos están en esa etapa Hemos creído Hemos creído, hemos sido Listo, voy a aceptar las vainas cuando ingresan tarda Hemos sido inocentes Al creer que esto es igual a esto No me puedes mentir Que en algún momento de tu vida no has creído eso O de repente ahorita crees que es así ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero que te quites de la mente Es que no es así ¿Ok? No es así Profe, y si está el cubo Tampoco es así Esto no se desarrolla así ¿Ok? Quítate la cabeza Quítate la cabeza No es así, pecado O sea, profe, pero debería Pero no es así ¿Cuándo es así? Cuando es multiplicación Tú ya sabes que este exponente Afecta el a y afecta el b Esto sí es al cuadrado por b al cuadrado Oye, pero cuando es suma o resta No se desarrolla de esta manera Mira, un claro ejemplo A ver, hay que ponerle números para entender Mira, mira, mira Supongamos que tu a vale 2 Y que tu b vale 3 ¿Ok? Si yo digo que el es igual a esto Mira cómo sería A más 3 O sea, 2 más 3 sería 5 Y 5 al cuadrado Ese es tu fuerte, ¿sí o no? 25 ¿Y acá cómo sería? Como a vale 2 Sería 2 al cuadrado Más b Que es 3, ¿sí o no? Más 3 al cuadrado Oye, este 2 al cuadrado es 4, ¿sí o no? Más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9 4 más 9, ¿cuánto es? 13 Oye, yo estaría diciendo Que 25 es igual a 3 ¿Ves que no es igual? No es igual ¿Ok? Profe, entonces ¿A qué es igual esta guada? ¿Cómo se desarrolla esa vaina? Ah, y ahí entra Tus productos notables ¿Ok? Quítate la cabeza de eso No me vayas a decir nunca más en tu vida Que eso es igual ¿Ok? Qué rochea, qué palta, profe ¿Quién es ese que ya? ¿Quién es así? Mira ¿Cómo se desarrolla? Si tú tienes A más B Y todo esto que está en paréntesis Al cuadrado La identidad de productos notables dice Esto va a ser igual al primero al cuadrado Más el doble del producto Más el segundo al cuadrado Esa es la identidad Es el primero al cuadrado Más el doble del producto ¿De quién? De ellos dos Más el segundo al cuadrado ¿Ya? Esta es la identidad Ahora, profesor Yo no... Ojo chicos O sea, no quiero que te traumes Si yo en algún momento Hago esto ¿Ok? Él, obviamente Que es lo mismo que él ¿Sí o no? Solamente que está En diferentes posiciones Pero tú sabes que Tres más cinco Es lo mismo que cinco más tres Yo puedo cambiar la posición Y no pasa nada En algún momento De repente yo aplico esto Por un tema de comodidad Para resolver el ejercicio Pero no te traumes Es lo mismo ¿Ok? Es lo mismo Profe, ya entendí Si yo tengo A más B al cuadrado Esto es igual Al primero al cuadrado Que es el A Más el doble del producto Más el segundo al cuadrado Ojo Te pido que te acuerdes Como te menciono El primero al cuadrado Más el doble del producto Más el segundo al cuadrado No te acuerdes Como A al cuadrado Más dos veces A por B Más B al cuadrado Porque por ahí Va a haber algunos cambios Y tú te puedes traumar ¿Ya? Profe, ¿Y qué pasa Si es con menos? ¿Qué pasa, profe? Si ya no es con más Si no va a ser con Benitos ¿Cómo es profecia e identidad? Ah, mira Bien fácil Como ya tú sabes El primero al cuadrado Menos el doble del producto Más el segundo al cuadrado Si tú te das cuenta Es casi lo mismo Lo único que cambia Es el signo Donde está el doble del producto ¿Ok? Mira, cuando acá es más En el doble del producto ¿Cómo es? Más el doble del producto Si acá es menos Muchachos Va a ser menos El doble del producto ¿Ok? Y este Más el B al cuadrado Se conserva en ambos casos O sea, son muy parecidos Son muy parecidos ¿Ok? Son casi iguales ¿Ok? Lo único que cambia Es el signo Muchachos ¿Cuándo va a ser menos? En el doble del producto Cuando acá está en menos ¿Cuándo es más? Cuando acá está en más ¿Ok? Entonces Esta identidad Es el binomio al cuadrado Cuando es suma Y cuando es diferencia Profe, profe Una pregunta, profe ¿Por qué se llama binomio? Porque dentro de De lo que está elevado al cuadrado Hay dos términos ¿Ya? Dos Bi viene de docio Por eso se llama binomio ¿Ok, chicos? Este es el binomio al cuadrado Tanto cuando es suma Y cuando es resta ¿Ok? Listo Hasta ahí ¿Me has entendido? No hay problemas A ver Profe Esa identidad ¿Cómo yo sé Que lo que usted me dice Es verdad? Tienes que asumirlo Porque son Identidades notables O sea, que ya están establecidas Fuerte y claro Más fuerte que claro Increíble Ya Entonces vamos a hacer Los pequeños problemitas ¿Ya? Un problemita Vamos a A ver Dice Profe Con la resta Es más b al cuadrado Sí, exacto En ambos casos Es más b al cuadrado ¿Ve? Acá está más b al cuadrado Acá está más b al cuadrado ¿Ok? ¿Cuándo es? ¿Cuándo cambia el signo? Acá cambia el signo Cuando acá es más Acá va a ser más Cuando acá es menos Acá va a ser menos ¿Ok chicos? Entonces Esta es la primera identidad La básica La que debes de conocer La que debes dominar Esta es la más fácil Ya tú sabes Esta es la más fácil Más fácil que ella No vas a encontrar Acuérdate A más b al cuadrado A que es igual El primero al cuadrado Más el doble del producto Más el segundo al cuadrado A menos b al cuadrado Que es igual El primero al cuadrado Menos el doble del producto Más el segundo al cuadrado A ver profesor Problemitas Mira vamos a hacer Este problemita Recontra inofensivo ¿Ok? Mira este problema Es como para Entrar en confianza Como para sentirnos bien El día de hoy Ya vamos a poner por acá Solución Suavecito todavía Profes Suavecito todavía Ya vamos a escribir acá Solución Mira voy a solucionar Este problema Vamos chicos vamos Dice por acá profesor Mira lo que dice Mira lo que dice Profe una pregunta En lo de la resta Si va en orden Amido Si yo cambio el orden Normal Tú tienes que acordarte acá Donde está el menos El menos con quien se va Con el que es el doble del producto Si yo cambio al cuadrado Más b al cuadrado Menos el doble del producto Así lo puedo cambiar Recuerda que el número Un número Se lleva el signo que está delante de ella A donde vaya Si yo tengo menos 5 El número no es 5 Es menos 5 Y este pata A donde vaya A donde se traslade Vaya a la derecha A la izquierda Para arriba Para abajo Donde vaya Siempre se va a llevar el signo Que está a su izquierda Entonces este que es el doble del producto Si acá es menos Acá es menos Ese menos Se lo va a llevar A donde vaya El signo menos Es tóxico Pues así como tú Quieres que te lleven A todas partes Donde vaya Quieres que te lleven Un cerro Igualito Igualito Acuérdate de ti Y te vas a correr El signo Listo Chévere Profe Ahora sí Mira voy a pasar Al problemita Aplicativo Voy a borrar esta baile Ya Paso al problemita Aplicativo Mira por acá En este problema Mira lo que nos menciona Mira lo que nos menciona Muy bien Jairo Mira lo que menciona Hoy me dicen 59 58 Dice Si A más B Vale 10 Allá Y A por B Es 21 Allá Hallar el valor de A al cuadrado Más tu B al cuadrado Recontra fácil Profesor ¿Por qué? Mira Mira lo que tienes Profe Yo no tengo nada Bueno Aparte de eso Acá en el problema Mira lo que tú tienes Tienes la suma De dos números Tienes el producto De esos dos números Y te piden esto Que está acá ¿Ok? Yo ya sé que por ahí Tu mente Ya porque de repente Algún profe Te ha hecho daño Tú ya me estás Empezando a dar valores Tú ya estás Ya profe Yo le estoy dando valores Pusor Y eso sale así Pusor Cuidado con darme valores Vas a caer en la trampa En su trampa Maldita Haz como se debe de hacer Con productos notables Tengo la suma Tengo el producto Y quiero A al cuadrado Más B al cuadrado Fácil profe ¿Dónde yo tengo Esas condiciones? Mira La suma Al cuadrado B al cuadrado Y el producto Voy a aplicar Mi binomio al cuadrado ¿Ya? Mira lo que voy a decir yo Mira Yo voy a poner Yo sé Yo sé Que si yo tengo A más B Y este binomio Yo le elevo al cuadrado Su desarrollo ¿Cómo es? El primero al cuadrado Más El doble Del producto Más El segundo Al cuadrado ¿Ok? Ese es el desarrollo Si Nosotros ya Lo sabemos Por productos Notables Ahora tú sabes también Que yo te dije Que si le cambio De posición No pasa nada ¿Sí o no? Yo puedo hacer esto Mira A al cuadrado Más B al cuadrado Más Dos veces A por B No va a pasar nada ¿Sí o no? Sigue siendo la misma Es ella misma ¿Ok? Listo profesor Ahora mira ¿Qué tienes como dato? Profe Tengo que A más B Vale 10 Fácil Mira Reemplázalo Acá tú tienes A más B Mira Acá tú tienes A más B ¿Cuánto vale ella? Profe Ella vale 10 O sea Ese es un 10 Pero oye Mira Está elevado Al cuadrado Allá profe Profe A al cuadrado Y B al cuadrado No sé cuánto vale Pero justamente Eso es lo que te pide Tú bajas acá El A al cuadrado Más El B al cuadrado Más Dos veces El producto De A con B Oye Pero acá tengo como dato Que A por B Vale 21 Entonces Yo voy a reemplazar Mira Este A por B Que está acá Vale 21 Va a ser 2 Por 21 Ya está Mira 10 al cuadrado Es 100 100 Va a ser igual Al A al cuadrado Más El B al cuadrado Más 42 Este 42 Que está por acá Sumando Pasa al otro lado A restarse Sería 100 Menos 42 ¿Cuánto es eso? 58 Quiere decir que A al cuadrado Muchachos Más B al cuadrado Es igual A 58 ¿Ok? Es igual A 58 Oye Y eso es lo que a ti Te estaban pidiendo Te piden A al cuadrado Más B al cuadrado ¿Cuánto vale? 58 Y la clave sería La E De éxtasis ¿Ok? Esa sería mi respuesta ¿Qué es lo único Que he empleado acá? Lo único que he empleado Profe Es mi primera identidad La más fácil de todas La más fácil de todas ¿Cuál es? El binomio Al cuadrado ¿Ya? El binomio Al cuadrado Lo voy a repetir Rápidamente ¿Ya? Escúchame Con algunos problemas Me dejarán de presión Sí Productos notables Se complica Productos notables Tienen una gran variedad De problemas Mira Por favor Presta atención Que esto no es difícil Abre tu cerebro Abre la cabeza Mira Este es un binomio Al cuadrado ¿Por qué es binomio? Porque hay dos términos A y B Al cuadrado Acá es cuando Se están sumando Y acá es cuando Se están restando ¿Cómo se desarrolla? Se dice Es el primero al cuadrado O sea El A Más El doble del producto De ellos dos Acá está Más El segundo al cuadrado Profe O sea Siempre que veo esto ¿Va a ser igual a esto? Sí Siempre Siempre Profe ¿Y qué pasa cuando es menos? Es igualito a ella Lo único que cambia Es el sin Acá es más Porque acá se está sumando Pero acá va a ser menos Porque acá se está restando Profe ¿Y en el B Al cuadrado ¿Cómo es? Ahí siempre es positivo ¿Ya? Entonces En este problemita Muchachos Yo tengo que A más B Vale 10 Y que A por B Vale 21 Y me piden Al cuadrado Más al cuadrado Acá yo voy a utilizar Mi identidad Esto que está de verde El color favorito Que tú tienes Esto de verde Es la identidad Del binomio al cuadrado A más B Y todo ella Al cuadrado Es igual Al primero al cuadrado Más el doble del producto Más el segundo al cuadrado ¿Ok? Oye Pero yo puedo cambiar De posición a ellos No pasa nada Mira ¿Qué he hecho? He juntado el A al cuadrado Con el B al cuadrado Porque es justamente Lo que me pide Y lo voy a trabajar así Más dos veces A por B Sigue siendo lo mismo Y reemplazo Mira A más B vale 10 Acá tengo A más B Lo reemplazo por 10 Al cuadrado Igual Esto es lo que a mí me piden Así que lo dejo ahí Más Dos veces A por B 2 ¿A por B cuánto es? Acá está Mira 21 2 por 21 Fácil chicos 10 al cuadrado es 100 Este al cuadrado baja B al cuadrado baja Más 2 por 21 42 Este 42 Pasó a restar al 100 Te quedó 58 58 58 es igual Al A al cuadrado Más el B Al cuadrado Y esa sería la respuesta De este problema Para calentar ¿Ok? Estamos entrando en confianza Para sentirnos bien ¿Chicos? ¿Estamos Ok? ¿Estamos ok? Habla, habla Con F Con F Ya estamos ok Profe Estamos chévere Profe Ya Vamos a hacer otro problemita ¿Está bien o no? Otro problemita Todo bien Todo bien Todo bien Listo Vamos a hacer otro problemita A ver El siguiente problema Muy parecido Mira lo que dice acá Este problemita Mira lo que dice Se sabe que Te está dando como dato Que A más B Es igual a 3 Que el A al cuadrado Más el B al cuadrado Es igual a 7 Y te pide Indicar El valor De A Por B ¿Ok? Oye mira Tienes la suma Al cuadrado Más B al cuadrado Más B al cuadrado También tienes Y te piden el producto ¿Ya? ¿Qué vas a utilizar ahí? Profe Ahí yo voy a utilizar Mi binomio Al cuadrado Chévere Dime tu respuesta Inténtalo Tú puedes A ver Me dice Davis Que sale 1 Arturo Dice que sale 5 Renzo Me dice que sale la B De basura Carlos Me dice que sale la B También Vamos chicos Vamos Profe Me está dando miedo Tranquilo No te tengas miedo De la matemática Profe Que feo Feo es tu ex Feo es tu flaco Y sigues con él Así que ¿Qué será pues el álgebra? Tranquilo Tranquilo Vamos a aprender Pero si arrugas Ya fue ya No tienes que arrugar Tienes que enfrentar Si arrugas Ya fue No arrugues Ya Miren chicos Fácil Mira Tú tienes que pensar Recuerda que la matemática No es Profe Siempre va a ser así O sea Siempre voy a aplicar eso No No te mecanices tanto así Tienes que ver Analizar Tengo la suma Tengo al cuadrado Más B al cuadrado Y quiero el producto ¿Dónde encuentro Esas condiciones? ¿Dónde yo veo la suma? El al cuadrado Más el al cuadrado Y el producto En el binomio al cuadrado Entonces Vamos a aplicar por acá El binomio al cuadrado Profe ¿Cómo dice el binomio al cuadrado? A más B Esto Elevado al cuadrado A que es igual Al primero al cuadrado Más Dos veces A por B Más El segundo al cuadrado ¿Ok? Listo Ahora Mira por acá Tú sabes que yo puedo cambiar de posición Y sigue siendo la misma ¿Ok? Sigue siendo lo mismo Si yo tengo A más B Y esto lo elevo al cuadrado Esto va a ser igual Al A al cuadrado Más el B al cuadrado Más el doble del producto No pasa absolutamente nada Sigue siendo lo mismo Ahora profe ¿Qué voy a hacer? Pues soco mi vida Mira por acá Cambia nomás Mira Acá dice que A más B Mira lo que tengo A A más B muchachos Acá está Vale tres Reemplázalo ¿Dónde tienes el A más B? Profe Acá Oye No seas Gil Acá tú tienes A al cuadrado Más B al cuadrado No confundas Acá tienes el A más B Adentro del paréntesis ¿Cuánto vale? Tres Oye Pero todo ella Está elevado al cuadrado Sí Sí Oye Mira profe El A al cuadrado Más el B al cuadrado Profesor ¿Cuánto vale? También lo tienes Que sí profe Sí Mira acá está ¿Cuánto vale? A al cuadrado Más B al cuadrado Vale Siete Entonces Reemplazas acá Igual a siete Más Dos veces El producto De A Con B Profe ¿Dónde tengo eso? No tienes Y es justamente lo que te piden Mira indica el valor De A por B Entonces que siga ahí A por B Oye Este tres al cuadrado Es nueve Nueve es igual a siete Más dos veces A por B Este siete Pasa a restar a tu nueve Te queda dos Dos es igual a dos veces A por B El dos Pasa a dividir este dos Te queda uno ¿Sí o no? Uno va a ser igual Al A por B Por lo tanto Chicos Y chicas Y tú también La respuesta Nos salió Uno La clave correcta De este problema Era el B De basura Ya sabes Quién es Tranquilo No recuerdes Esas cosas ¿Ok? Muy bien muchachos ¿Qué hemos explicado? Hemos aplicado El binomio Al cuadrado ¿Ya? Ahí estamos A ver Dime ¿Dolió O está suave Todavía Profe No Está tranquilo Todavía Profesor ¿Se entendió Muchachos? Yo sé que De repente Para muchos Es nuevo El tema De productos Notables Simplemente Acéptalo ¿Ya? Simplemente Acéptalo Tal como es ¿Todo bien muchachos? ¿Todo bien? A ver Confirmen Muy bien muchachos Muy bien Muy bien Listo Profe Listo Ahora Hasta ahí Estamos claros Mira Escúchame Te he dicho Que estés concentrada Inicio a fin ¿Ya? ¿Qué estás abriendo El Instagram ya? Profe Para ver si está conectada Dice Está conectada Y está hablando Con otro Con otro Que ya ingresó Todavía Tranquilo Tú Tranquilo Enfócate acá Ya profe Ya que me hiciste Quemar cabeza Profe Ahora sí me voy Mira acá Mira Mira Enfócate en esto Enfócate en esto Esto es para ti Profe Me cambiaron Por un estudiante De la San Juan ¿Qué es eso? ¿Qué es la San Juan? ¿Cerveza? Ya Mira por acá Yo quiero que ahora Te enfoques acá Escúchame Ya profe Ya entendí El binomio A más B al cuadrado Es A al cuadrado Más el doble del producto Más el B al cuadrado Cuando es menos Profesor Donde está el doble Del producto Profe Ahí va el menos Ahí va el menos Acá sigue siendo Posi En ambos casos ¿Ok? O sea en ambos casos El A al cuadrado Con el B al cuadrado Se suman El único que cambia Es acá en el doble del producto ¿Ya? Ahora chicos Yo quiero que tú Te acuerdes de algo Mira Te voy a hacer una pregunta ¿Qué número ¿Qué número Elevado Al cuadrado Te da cero? ¿Qué número Elevado Al cuadrado Te da cero? ¿Qué número Muy bien Davis Ninguno Suave Suave ¿Qué número Al cuadrado Te da cero? ¿Qué pasa Si ella te dice Oye Si me respondes esto Te doy un chape Y tú le vas a decir No sé Vas a decir Seas desgraciado Por eso Estás solo No es por feo Aparte Por feo Es por eso Ya Escúchame 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 Todo el número Cero al cuadrado Mira si tú tienes Mejor te voy a explicar así El único número Que elevado A cualquier potencia Te da cero Es el propio cero El cero elevado A cualquier potencia Siempre me va a dar Cero ¿Ya? El cero elevado A cualquier potencia Me da cero ¿Habrá otro número Muchachos? ¿Habrá otro número Que elevado A una potencia Me dé cero? ¿Habrá otro número? No hay El único Es el cero ¿Ya? El único Es el cero Y no solamente Al cuadrado El cero Elevado A cualquier Potencia ¿Ok? A cualquier potencia Te va a dar Cero Oye El menos cero El menos cero A ver Ya que vamos a filosofar Ahora sobre los números El menos cero existe Existe el menos cero ¿Existe? No existe ¿Ah? ¿Por qué no, profe? Ya, toque dos más Mira la cosa Para que te quites esa duda En el campo del mundo De los números reales ¿Ya? El cero está cálida En el medio A su derecha Están los números positivos A su izquierda de él Están los números negativos El cero No es ni positivo Ni negativo ¿Ok? No se decide el cero El cero no sabe Qué hacer con su vida Profe, si me vuelvo positivo O me vuelvo negativo No sabe El cero No tiene ningún signo ¿Ya? A su derecha Están los posis Y a su izquierda Está el negativo ¿Ok? Así que tranquilo Muy bien Seguimos entonces Entonces muchachos Como ya hemos llegado Profe Y usted es posis Cuestión que lo averigües Profe Ya, escúchame Acabo de enfermo Presta atención Ahora tienes que aprender Si hemos quedado todos Escucha, escucha Si hemos quedado todos Que el único número Que me elevado al cuadrado Me dé cero Es el propio cero Quiero que interpretes Lo que está acá Mira Cuando tú tengas Que el A al cuadrado Más el B al cuadrado Te pueden dar como dato En una pregunta de examen Que el A al cuadrado Más el B al cuadrado Es igual a dos veces A por B Supongamos que estos Te dan como dato ¿Ya? Y lo vas a ver un montón ¿Ya? Porque es recontra conocido ¿Ya? Más recontra conocido ¿Qué vas a deducir tú Al toque? Lo que tú vas a deducir Es que el A Es igual Al B ¿Ya? Lo que tú vas a deducir Es que el A Es igual al B Ahora yo te voy a demostrar Por qué pasa eso Mira En el examen Lo puedes demostrar Pero la idea es que lo hagas Más rápido ¿No? Si yo tengo como dato Que el A al cuadrado Muchachos Más el B al cuadrado Es igual a dos veces A por B ¿Ok? Yo tengo esto Mira ¿Qué pasa si este dos veces A por B? Yo lo paso a restar Profe me estaría quedando así Mira A al cuadrado Más B al cuadrado Menos dos veces A por B Vaya Este dos veces A por B Se viene por acá Con todos Ahora muchachos Yo te hago una preguntita Y espero que me respondas A ella que está acá ¿La conoces o no? A al cuadrado Al cuadrado menos dos veces A por B Este pata que está acá Resaltado de amarillo Es igual a la menos B Elevado al cuadrado ¿Estamos bien? Esto que está acá de amarillo Es igual a él ¿Por qué? Acá está la identidad ¿Ya? Y esto me está quedando Que es igual a cero ¿Ok? Ahora muchachos Viene la pregunta Tú te vas a decir Oye mira Lo que está acá dentro del paréntesis Es un número Claro Es un número Lo que está acá Este resultado me va a dar un número Y está elevado al cuadrado Y te está dando como resultado cero Y tú te preguntas ¿Qué número elevado al cuadrado Te da cero? Vamos chicos ¿Qué número elevado al cuadrado Te da cero? El cero Quiere decir Préstame atención Por favor No te pierdas No te pierdas Quiere decir Que lo que está dentro del paréntesis Lo que estoy resaltando De rojo pasión ¿Cuánto tiene que ser muchachos? Tiene que ser cero ¿Sí o no? Tiene que ser cero Profe Cero bolón Profe Ya Escúchame ahora Mira ¿Estás entendiendo? Oye Si lo que está dentro del paréntesis Tiene que ser cero Pero yo dentro del paréntesis Tengo una resta A menos B Oye Una pregunta Hay que filosofar ¿Cuándo una resta Te da cero? ¿Cuándo una resta Te da cero? Cuando ¿Qué? ¿Cuándo una resta Te da cero? Cuando los dos números Que se están restando ¿Cómo son? Iguales Una resta me da cero Si los dos números Que se están restando Son iguales Cinco menos cinco Cero Diez menos diez Cero Si los dos que se están restando Son iguales Este resultado Me va a dar cero O sea Que concluyo muchachos Que el A Es igual Al B ¿Estamos bien? Y eso era lo que me indica acá Mira Si yo tengo que al cuadrado Más ver el cuadrado Es igual A dos veces A por B Esto se deduce Que A Es igual Al B Que A Es igual Al B ¿Ok? Demostración Acá está Ya lo hemos hecho ¿Ok? Ya lo hemos demostrado ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió la demostración? ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Me confirmas? Cher Muy bien, profe Dice Muy bien, profe Muy bien explicado Gracias, gracias Caos ¿Ya? Ahí está Demostrado ¿Ok? Ahora Ojo No te vayas a confundir Mira cómo te están dando acá el dato Es el A al cuadrado Más el B al cuadrado Igual a dos veces A por B Se concluye que el A Es igual al B ¿Ya? No te confundas Es en este caso especial Si acá te ponen otro Ya no Tienes que mover ahí tus fichas Para ver cómo puedes resolver el problema Ahora Siguiente datito Siguiente dato A más B Y todo esto En paréntesis elevado al cuadrado Igual a cuatro veces A por B Si te das cuenta Él No es igual a él Y ya lo hemos visto ¿Sí o no? Ya, profe ¿Qué pasa si me dan esto como dato? Si te dan eso como dato También se deduce Que el A Va a ser igual al B Profe ¿Por qué? Vamos a demostrar ¿Ya? Vamos a demostrar Es fácil de demostrar Ambos casos Es fácil de demostrar Así que si en el examen Te olvidas Demuéstralo Agarras y dices Mira A más B Al cuadrado Yo tengo que es igual a cuatro veces A por B Oye Pero yo sé cómo desarrollar esto ¿Sí o no? Yo ya lo aprendí Mira Es el A al cuadrado Más dos veces A por B Más B al cuadrado Entonces lo voy a desarrollar Él es A al cuadrado Más dos veces A por B Más el B al cuadrado Y muchachos Dice que esto es igual a cuatro veces A por B ¿Ok? Este cuatro veces A por B Va a pasar a restar por acá Y te va a quedar así Mira A al cuadrado Más dos veces A por B Menos cuatro veces A por B Más el B al cuadrado Que está acá ¿Igual a cuánto chicos? Igual a c ¿Sí o no? Muchachos Pero ¿Cuánto me sale esa resta? Dos veces A B Menos cuatro veces A B ¿Cuánto será esa resta? Vamos ¿Cuánto es esa resta muchachos? ¿Cuánto me va a salir la resta? Me va a salir Menos dos veces A por B Negativo ¿Ah? Negativo ¿Ya? Negativo Es como decir dos menos cuatro Menos dos ¿Ya? Menos dos veces A por B Más el B al cuadrado Igual a c Ahora Observa por acá Tú a ella también la conoces A ella también la conoces ¿Sí o no? A al cuadrado Menos dos veces A por B Más B al cuadrado Chicos Acá está ¿Sí o no? Profe A al cuadrado Menos dos veces A por B Más B al cuadrado Increíble Profe Reemplázalo La que está de verde Eso que he resaltado de verde Es igual a la Menos B Y esto al cuadrado Y esto me da igual A c Y viene nuevamente La pregunta que ya hemos analizado ¿Cuándo un número al cuadrado Te da cero? Ah, profe Cuando ese número Es cero O sea Lo que está dentro del paréntesis Tiene que ser cero Profesor Para que al cuadrado Me dé cero ¿Ok? Ahora Lo que está dentro del paréntesis Es una resta ¿Cuándo una resta Te da cero? Cuando los dos números Profesor Que se están restando Son iguales Por lo tanto ¿Qué vamos a concluir? Que el A Es igual al B ¿Ok? Por lo tanto Ya hemos demostrado Que esto también Se va A cumplir ¿Ya muchachos? Es muy parecido A la primera Que hemos demostrado También Ahora Escúchame por acá Siguiente punto Siguiente punto Cualquier duda Dime Dime cualquier duda Profe Acá me dice Que el A Menos B El A Menos B Al cuadrado Es igual Que el B Menos A Al cuadrado Y eso es verdad Por ejemplo Con números Para que la veas 5 Menos 2 Al cuadrado Chicos ¿Cuánto es 5 Menos 2? Es 3 ¿Y al cuadrado ¿Cuánto es? 9 Fácil ¿Sí o no? Profe Y 2 Menos 5 Al cuadrado Que es igual Oye 2 Menos 5 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 2 Menos 5? Vamos Vamos chicos 2 Menos 5 Tú fuerte La resta Menos 3 Menos 3 ¿Sí o no? Oye Pero este Menos 3 Está elevado Al cuadrado Tú dices Base negativa Exponente par Base negativa Exponente par ¿Cuánto te sale eso? 9 ¿Sí o no? Base negativa El exponente Es par Menos 3 Al cuadrado Te sale 9 Positivo Es positivo Es positivo Chicos ¿Por qué Profe Es positivo? Porque Todo lo que está En paréntesis Está elevado Al cuadrado Lo que está elevado Al cuadrado No es el 3 Si no es el Menos 3 Y recuerda algo Si la base Es negativa Y el exponente Es par El resultado Siempre es positivo ¿Ya? Siempre es positivo Esto que está acá Es diferente A que yo te coloque Así Ahí sí Es menos 9 ¿Por qué Profe? ¿Por qué? Porque Acá Este exponente 2 Solo está Afectando al 3 Ok Este exponente 2 Solo está Afectando al 3 Más no al negativo Por lo tanto Este signo negativo Tranquilamente Si viene por acá Porque no está Siendo afectado Y 3 al cuadrado Es 9 Por lo tanto Te queda Menos 9 Profe Cuando es impar Si la base Es negativa Y el exponente Es impar El resultado Es Negativo Solamente Se vuelve Positivo Cuando el exponente Es par Y ojo Cuando está Afectado Todo Por el exponente ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Me confirman por favor? Entonces por eso Estos dos son iguales Es lo mismo ¿Ya? Listo muchachos Tranquilos Tranquilos No se le vayan a asustar Poco a poco ¿Ya? Pero Tienen que estar Atentos ¿Ok? Solamente Recordar lo siguiente Escúchan Si tú tienes Una base Que es negativa Pero el exponente Es par El resultado Te va a salir positivo Pero si tú tienes Que la base Es negativa Y el exponente Es impar El resultado Te va a salir negativo ¿Ok? Así mira Base negativa Exponente par El resultado Es positivo Base negativo Base negativa Exponente Impar El resultado Es negativo ¿Ya? El resultado Es negativo Profe ¿Qué pasa Si es positivo Exponente par? Positivo No pasa nada Profe ¿Qué pasa Si es positivo Exponente impar? Positivo No pasa nada O sea En el único caso Que yo voy a tener Un resultado De potencia Negativo Es cuando la base Es negativa Y cuando el exponente Es impar En todos los demás casos Siempre voy a tener Un resultado Positivo ¿Ok? Listo muchachos ¿Estamos bien? ¿No? Estamos bien Cuando Es una raíz Cuando es una raíz A ver Te explico acá Voy a borrar esta vaina Esas dudas Hay que eliminarlas Hay que eliminarlas Profe Si es con raíz En el número En los números reales En los números reales Que es en los que tú trabajas Nosotros estamos trabajando Con puro números reales Muchachos En todos los cursos Tú estás trabajando Con números reales ¿Ya? Números reales Son los positivos Los negativos Los impares Los decimales Las fracciones Todos ellos Son números reales Mira Esto de acá adentro Solo puede ser Negativo Cuando el índice De la raíz Es impar Solo puede ser Negativo Cuando el índice De la raíz Es impar O sea Por ejemplo Raíz cúbica De menos 27 ¿Está bien esto profe? Sí Es menos 3 ¿Ok? Es negativo El resultado Va a ser negativo Profe ¿Y qué pasa Si es exponente Índice par De menos 9 A profe El exponente El índice par Se vuelve posible Profe 3 No Esto no existe No existe En el mundo De los números reales Si tú ves esto En un libro O un problema Eso está mal No está bien No existe En los reales En los complejos Sí existe Ya lo vamos a ver Más adelante En los números imaginarios Solamente para que lo sepas ¿Ok? Solamente para que lo sepas Este sería Un 3 Este resultado Es un 3 Pero no estamos viendo eso ¿Ya? Solamente para que sepas ¿Ok? Listo O sea profe En raíces ¿Cómo es? En conclusión Solamente puede ser negativo Cuando el índice Es impar Si el índice es par No puede ser negativo Nunca Nunca de los nunca ¿Ya? Es mucho más fácil Que en exponente Listo Ahora mira Vamos a aplicar Esto que te acabo de mencionar En algunos problemitas Sígueme 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 por favor A ver Vamos muchachos No te asustes todavía Vamos a ver Un problemita por acá Donde voy a aplicar Lo que te acabo de De mencionar Te voy a enseñar Un tipo de problema ¿Ya? Un tipo de problema Que es muy Pero muy común En los exámenes de admisión Con lo que te he enseñado Hasta ahorita Aunque no lo creas Puedes resolverte problemas Que vienen en los exámenes Vienen en los exámenes ¿Ya? Pero obviamente Que todavía De forma gradual Todavía Esos problemitas Que aparecen en el examen Y lo deberías De hacer fácilmente Mira Te dice acá Si A más B al cuadrado Es igual a Cuatro veces A por B Calcule El valor De esta expresión ¿Ya? Mira Te dice Si A más B Y todo eso al cuadrado Es igual a cuatro veces A por B Te pide calcular La siguiente expresión A ver muchachos Si tú tienes Esto que está acá Como dato Mira por acá Si tenemos Esto que está acá Como dato ¿Qué se deduce De ese dato? ¿Qué se deduce De ese dato? Lo acabamos de ver Son iguales Que son iguales ¿Sí o no? ¿Quién va a ser igual? A y el B Ya tú sabes Ya mira Tú al toque dices A Si esto que está acá Se cumple Eso quiere decir ¿Ya? Que el A Es igual al B ¿Ok? El A es igual al B Profe ¿Por qué? Lo demuestra Lo que acabamos De haber demostrado Ahí anteriormente Lo puedes aplicar ahí Y lo demuestra ¿Ya? Pero tú ya debes De acordarte Que cuando tú tengas Esta expresión El A Es igual al B ¿Ok? Entonces tú dices Profe Ya El A es igual al B Me piden calcular esto ¿Cómo hago profesor? Simple Lo que tú vas a hacer En este tipo De problemas Muchachos Es Reemplazar todo En función A una sola letra O sea Donde ves A Puedes colocar B O donde ves B Puedes colocar A Porque al final Son iguales Es la misma vaina Yo puedo colocar A En vez de B O B En vez de A ¿Ok? Son lo mismo Entonces Esa es la chamba Nada más Como A es igual a B Yo voy a hacer lo siguiente Voy a colocar todo En función Al A ¿Por qué Al A? Profe Que el A Es de amor ¿Ya? Dice acá Mira 3A más B Yo voy a colocar 3A Ya no más B Sino más A Profe ¿Por qué haces eso? Porque el A es igual al B Es lo mismo Abajo tengo 5B Pero todo yo lo estoy poniendo En función al A 5A Es lo mismo Porque A es igual a B Más Acá dice 7A al cuadrado Menos B al cuadrado Pero como el A Es lo mismo que el B Acá va a ser Menos A al cuadrado Acá abajo que tengo Pues sor Mira acá Mira Tienes 3A Más 2B Pero este B Es lo mismo que el A Si no sería 3A más 2A Tienes 5A Multiplicándose por el B Oye Pero el B Es igual que el A ¿Ok? Y mira Ya el problema agonizó Ya murió ya 3A más A Es 4A 4A ¿Entre cuánto? Entre 5A Más 7A al cuadrado Menos A al cuadrado Viene a ser ¿Cuánto? 6A al cuadrado 5A por A Viene a ser 5A al cuadrado ¿Ok? Ahí está Lo tengo por acá Y por acá Profe Ahora que vamos a hacer Vamos a simplificar Mira ¿Quién se va? El A con el A Porque son igualitas El A al cuadrado Con el A al cuadrado Se va ¿Ok? ¿Y qué te queda? Profe No me queda nada ¿Cómo que no? Te queda que esto es igual A 4 quintos Más 6 quintos Listo Muchachos ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Profe Una suma de fracciones ¿Y qué tipo de fracciones? Profe Las homos ¿Son las homos o no? Las homogéneas ¿Ok? Son las homogéneas Acuérdate de tu amigo Y vas a decir Ah la homo Profe Están abajo Los denominadores Los denominadores Se llaman Los que están abajo Son iguales Son homogéneos Profe ¿Cómo se suma? Pones el mismo denominador Que es el 5 Y lo de arriba sumas Tranquilamente 4 más 6 Y lo de arriba Me da 10 Y abajo tengo 5 10 entre 5 Esto me da 2 Y esta es la respuesta ¿Ok? Esa es la respuesta Por lo tanto Muchachos La respuesta era 2 La clave es la A Del anexo Ahora quiero que tú me digas Si me has entendido Profe Y así viene Así ha venido En algunas universidades Aunque no lo creas Y mira Ve tú Ya sin darte cuenta Ya estás aprendiendo Esa vaina ¿Ok? A ver Me has entendido Me has entendido Confirme Sigue siendo calentamiento Más o menos Todavía estamos Otra explicadita Ya ahorita lo explico Por eso muchachos Es muy importante Que no te me pierdas ¿Sabes? Porque Lo único que he hecho acá Ojo Es Aplicar Lo que ya te enseñé acá Me lo aguanta Todos estos problemas Vamos a resolver Algún día Lo único que he hecho Es aplicar Lo que está acá ¿Ok? Lo único que he hecho Es esto He aplicado Este dato Mira Si yo tengo que A más B Elevado al cuadrado Es igual a cuatro veces A por B Entonces Se cumple Que el A Es igual al B ¿Ok? Eso hemos utilizado ¿Ok? Eso hemos utilizado Entonces ¿Dónde yo veo eso? En mi problema Acá está Mira Acá está mi problema A más B Y todo el cuadrado Igual a cuatro veces Es A por B A ya profe Se cumple Que el A Es igual al B Entonces Si el A Es igual al B Tú en esto Que te piden Calcular Tú puedes Colocar todo En función al A O en función al B Porque al final Son iguales ¿Cómo profe? En función al A O en función al B No entiendo Esa par Donde tú ves B Puedes colocar el A Porque son iguales O donde tú ves A Puedes colocar el B Porque son iguales ¿Ok? Entonces Donde yo veo B He colocado el A Mira Acá yo tengo tres A Eso no lo muevo Claro También podías colocar B Donde ves A Es lo mismo Yo agarré el A Yo dije Todo lo voy a poner En función al A Acá tengo tres A Lo dejo ahí Más B Oye Pero este B Es igual al A Por lo tanto En vez de B He colocado el A ¿Pasó algo? No pasa nada Porque son iguales Entre cinco B Tengo por acá Oye Pero el A Es igual al B Entonces En vez de colocar B Yo he colocado A ¿Ok? Porque son iguales Acá mira Siete A al cuadrado Menos B al cuadrado Muchachos Como el A Es igual al B El B al cuadrado Es igual que el A al cuadrado Entonces yo coloco acá Siete A al cuadrado Que es lo que está acá Menos Ya no voy a colocar B Sino el A Pero está al cuadrado Profe Entonces el A Al cuadrado ¿Ok? Acá abajo mira Tres A Más dos B Oye Pero B es igual al A Entonces sería Tres A Más dos A ¿Cuánto es tres A Más dos A? Cinco A Acá está Mira Por B Oye Pero yo no quiero ver el B Donde B o B Estoy colocando el A Entonces Por A ¿Estamos bien? Ahora muchachos Acá mira Tres A Más A Es cuatro A ¿Sí o no? ¿Ok? Y acá Entre cinco A Que es lo mismo Más Acá mira Siete A al cuadrado Menos el A al cuadrado Si yo tengo siete veces A al cuadrado Le quito un A al cuadrado ¿Cuánto te queda? Si yo tengo siete A al cuadrado Le quitas un A al cuadrado Te quedan seis A al cuadrado Es como que yo te diga En vez del A al cuadrado Imagínate que son No sé Manzanas Si tú tienes siete manzanas Y le quitas una manzana ¿Cuánto te queda? Seis manzanas Es lo mismo Solo que Las manzanas están Como el A al cuadrado Y acá abajo que tengo Cinco A por A Cinco A al cuadrado Se va el A con el A El A al cuadrado con el A al cuadrado Llegué a esto que está acá ¿Y esto qué es? Suma de fracciones homogéneas ¿Cómo se suman? Se coloca el mismo denominador Porque son iguales Mira Cinco y cinco Se coloca el mismo denominador Y lo de arriba se suma Cuatro más seis Acá está Te queda diez entre cinco Me queda dos Y esa sería la respuesta ¿Ok? La respuesta correcta es dos Mucho mejor muchachos Mucho mejor Habla Profesor Cuando es este Los denominadores diferentes Ahí sí se Carita feliz Ahí sí La carita feliz Ya Listo muchachos ¿Estamos bien? Estamos todavía suave Todavía suave Poco a poco Resuelve tus dudas a tiempo Porque después ya Vas a sentir dolor ¿Ya? Profe Entonces Profe ¿Por qué entonces O bueno Profe Entonces siempre que yo vea Este tipo de problemas ¿Siempre el A va a ser igual al B? No No siempre El A No siempre te va a salir Que el A es igual al B Puede haber problemas Donde te salga Donde te salga que el A Es dos veces B O que el A Es tres veces B Vamos a ver Ese tipo de problemas También lo vamos a ver Profe ¿Cómo me va a salir eso? Ah Eso te va a salir Cuando ya la presentación De problemas Van a ser diferente Luego lo vas a ir aprendiendo Por ahora simplemente estoy Aplicando Lo que yo he visto En la teoría ¿Ok? A ver También se puede homogenizar Cuando los medios son distintos Claro que sí Se llama homogenización ¿Sí o no? Ya lo hemos hecho Pero acá no es necesario Cuando llegue el momento Lo voy a hacer Acá no es necesario ¿Ya? Entonces profe Ok Siguiente problema Mira Vamos a hacer El siguiente problema Vamos muchachos Mira por acá Ahí está Mira Siguiente problemita chicos Este problemita Profe Ya no está como Mis propiedades Ya no veo Ninguna de mis propiedades Pero Por ahí lo vas a descubrir Mira ¿Qué te dice? Si A entre B Más B entre A Es igual a 2 Te pide calcular El valor de la M Y el M Es igual a 7A al cubo Más 5B al cubo Entre 4 veces A Por B al cuadrado ¿Ok? Muy bien Raúl Muy bien Davis Hay algunos que ya pues Lo manejan Lo manejan ya profe Listo Profe ¿Cómo hago este problema? ¿Cómo voy a hacer este problemita Profesor Que está acá? Acá ya yo no puedo decir A ciegas Algunos ya la ven Acá no puedo decir A ciegas Que A es igual a B Tengo que trabajar Ojo no siempre que no No siempre te va a salir eso Puede ser que te salga Sí Pero hay que trabajar Mira Tengo esto que está acá Como dato Voy a trabajar con mi dato Acá está mi dato Ahí está A entre B Más B entre A Es igual a 2 Este es una suma de fracciones Heteros ¿O no? Es una suma de fracciones Heterogéneas ¿Por qué profesor? Porque los denominadores Son diferentes Profe ¿Quiénes son los denominadores? Ya te dije Los denominadores son los que están abajo Mira Acá es B Y acá es A ¿Ok? Vamos a operar En aspita En carita felicia No El por el El por el Y abajo el producto de estos dos Mira ¿Cómo se desarrolla esa vaina? Vamos a colocar acá Presta atención por favor Dice A por A Tú vas a colocar A al cuadrado A por A es al cuadrado Más B por B Es B al cuadrado ¿O sí o no? ¿Ok? Y abajo ¿Qué voy a colocar? El producto de ellas dos A por B A por B ¿Ok? Y esto va a ser igual A 2 Hasta ahí chicos y chicas No hay problema ¿No? Confirma Confirma ¿Ok? No hay problema Nadie me dice nada Ojo Está fácil Porque estoy sumando fracciones nada más A por A Acá está el A al cuadrado B por B Acá está el B al cuadrado ¿Ok? Y abajo A por B ¿Ok? Acá el producto de dos Chicos Esta es suma de fracciones Nada más Entonces N es M entre N Más N entre M O bueno Voy a hacer diferente acá A y B ¿Cómo se suman estas fracciones? En carita Felicio ¿No? El por el M por B Más El por el A por N Y abajo ¿Qué me queda? El por el N por B ¿Sí o no? Pero acá Si yo multiplico A Con A Es al cuadrado ¿Sí o no? Acá está B por B Es B al cuadrado Y abajo A por B Acá está ¿Y eso cuánto vale? Vale dos ¿Ya chicos? Vale dos Muy bien Entonces mira Yo agarro esto Que está acá dividiendo ¿Y cómo pasa al otro lado Chicos y chicas ¿Cómo va a pasar al otro lado? A multiplicarse ¿O no? Te va a quedar Que el A al cuadrado Más El B al cuadrado Es igual A dos veces A por B ¿Estamos bien? ¿Ok? Esto que está dividiendo Pasó a multiplicar Al dos Ahora chicos Mira lo que está por acá Esto Este dos veces A por B Que está acá Yo lo puedo llevar Al otro lado ¿Sí o no? Y al otro lado ¿Cómo va a pasar? Como negativo O sea Tendría por acá El A al cuadrado Más El B al cuadrado Menos Dos veces A por B ¿Y cuánto me va a quedar Por este lado? Por este lado Me va a quedar El C ¿Están bien? Me va a quedar C ¿Ok chicos? Esto que está acá Pasó a restar Y te queda el C Ahora mira Lo voy a acomodar Como para que lo veas mejor Esto es lo mismo Que el A al cuadrado Menos dos veces A por B Más El B al cuadrado Igual Al C Es lo mismo Recuerda que yo puedo Trasladarlo Y no pasa absolutamente Nada Pero si un número Se mueve Se mueve Con todo el signo Que está delante De eso El menos dos veces A B Viene por acá Ahora chicos Y chicas Lo estoy haciendo Paso por paso Para todos Esto que está acá Tú lo conoces ¿Sí o no? Esto que está acá Ya tú lo debes De conocer Profe ¿Quién es ella? Ella es el binomio ¿Sí o no? Al cuadrado ¿Estamos bien? Pero con diferencia ¿Sí o no? Esto que he resaltado De rojo Es A Menos B Al cuadrado Y esto me queda Que es igual A cero Y viene la pregunta De siempre ¿Cuándo un número Al cuadrado Te va a dar cero Chicos? Ya tú ya sabes ¿Cuándo un número Al cuadrado Te da cero? ¿Cuándo ese número ¿Cuánto vale? ¿Cuándo un número Al cuadrado Me da cero? ¿Cuándo ese número Es cuánto? ¿Cuándo ese número Es cero? O sea Lo que está dentro Del paréntesis Tiene que ser cero ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que elevado Al cuadrado Me dé cero No hay otra opción Y ahora tú preguntas O sea Profe Lo que está de amarillo Es cero Exactamente Pero lo que está de amarillo Profe Es una resta ¿Cuándo una resta Te da cero? Ah Profe Fácil Cuando los números Que se están restando Son iguales ¿Y a qué hemos llegado? Que la A Es igual Al B ¿Ok? Hemos aplicado acá Suma de fracciones Llegamos a esto Este A por B Que está dividiendo Pasa a multiplicar Ahora este dos veces A por B Pasa acá a restar Le damos forma Y hemos descubierto Que este es el binomio al cuadrado Pero diferencia Esto es igual Lo que está de rojo Es igual A menos B Al cuadrado Pero como es igual a cero ¿Qué número al cuadrado Te da cero? El cero O sea Lo que está de amarillo Debe de ser cero Pero lo que está de amarillo Es una resta ¿Cuándo una resta Te da cero? Cuando esos números Que se están restando Son iguales Iguales Por lo tanto A es igual Al B ¿Ok? Listo profe Entonces A es igual a B A mí me piden el valor de M Que es todo esto Igual que el problema anterior Muchachos Todo lo vamos a colocar En función A una sola letra Donde yo veo A Puedo colocar B O donde yo veo B Puedo colocar A Pero debo colocar todo Todo en función A una sola letra ¿Ya? Entonces profe Hay que hacerlo Ok Tranquilo Mira Yo voy a colocar Tengo 7A al cubo Más 5B al cubo Pero yo donde veo B Voy a colocar A O sea En vez de B al cubo ¿Qué coloco? El A al cubo Abajo Mira que tengo 4 veces A Por B al cuadrado Pero B Es igual que A O sea En vez de B Yo voy a colocar A O sea Sería por A Al cuadrado ¿Ok? Entonces M Me va a quedar igual Muchachos Miren lo que tenemos arriba 7A al cubo Más 5B al cubo ¿Cuánto me sale eso? Profe Eso es 12A al cubo Se suma dos apresiones ¿Ok? Y abajo ¿Qué tengo? 4A Por A al cuadrado Muchachos Algo que Algunos alumnos ya conocen A Por A al cuadrado Producto de bases iguales ¿Qué pasan con los exponentes? ¿Qué pasa si yo tengo A Por A al cuadrado? ¿Qué pasa si yo tengo eso? A ver Se emocionó un alumno Se emociona este caso Habla Listo Bien Voy a desactivar Espera un toque Ya Ya listo Se suman los exponentes Bueno Coloco la misma base Y se suma ¿El 2 con quién? Con el 1 que está acá ¿Y 2 más 1? 3 Producto de bases iguales Los exponentes se suman ¿Ok? O sea, profe, acá sería 4 Por A al cubo Claro que sí Ahí está Ahora, ¿qué vamos a hacer, profe? Vamos a simplificar Se va el al cubo Con este al cubo Porque son iguales ¿Qué te quedó? 12 entre 4 ¿Y cuánto es 12 entre 4, muchachos, profe? 12 entre 4 es 3 Por lo tanto El valor de M Es 3 La respuesta correcta Para este ejercicio Sería la C De cachudos ¿Ok? La respuesta correcta Es la C ¿Ya? Muy bien Confírmame Si se entendió Ese problemita ¿Ya? Confírmame Si se entendió Ese problemita, muchachos Todo tranquilo Todo tranquilo Sí, profe Listo ¿Ok? Recuerda Lo único que yo he hecho acá Es sumar estas fracciones ¿Ya? A entre B Más B entre A ¿Cómo se suman estas fracciones? Cuando son heterogéneas ¿Qué quiere decir heterogéneas? Los denominadores diferentes ¿Ok? Multiplicas A por A Al cuadrado B por B B al cuadrado Y abajo El producto de estos dos A por B Acá está Y esto va a ser igual A dos Esto que está dividiendo Pasó a multiplicar por acá Y que he tenido Que el A al cuadrado Más el B al cuadrado Es igual a dos veces A por B ¿Sí o no? Lo pasé a multiplicar Este dos veces A por B Pasa a restar Al otro lado Te queda esto Que está acá Y acá te queda el cero Si no Porque él se fue Para el otro lado Lo hemos acomodado Y ahí me queda esto Ahora esto que está acá Es igual a esto Por la teoría Si no está ahí No he hecho nada De otro mundo A menos B al cuadrado Igual a cero Ahora también te expliqué esto ¿Cuándo un número al cuadrado Te da cero? Cuando ese número Es cero O sea El A menos B Debe de ser cero Pero es una resta A menos B Igual a cero ¿Cuándo una resta Te da cero? Cuando los dos números Que se están restando Son iguales ¿Listo? O sea El A es igual al B E igual al problema anterior Yo voy a colocar todo En función a una sola letra A mí me piden todo esto Donde yo veo B Voy a colocar A Acá tengo 7A al cubo Más 5B al cubo Pero en vez de colocar B Yo voy a colocar A Sería 7A al cubo Más 5A al cubo Abajo mira 4A por B al cuadrado Pero en vez de colocar B Yo voy a colocar A 4A por A al cuadrado Sería 4 por A al cubo Se van los A al cubos Te queda 2 entre 4 Y eso es 3 Y esa sería la respuesta Porque Producto de bases iguales Se sumen los exponentes Si yo tengo 4A por A al cuadrado Esto primero voy a operar El 4 baja Acá tengo productos De bases iguales Colocas la misma base Que es el A Y los exponentes se suman ¿Quién está acá? El 1 Cuando no hay nada Está el 1 1 más 2 3 ¿Qué te quedó? 4A al cubo Por eso es ¿Ya? Listo ¿Estamos bien? Listo muchachos Listo, listo Ok Todo perfecto Pero ahora sí Ya me quedó claro Muy bien Les voy a compartir también Videos de De clases anteriores Para que más o menos Capten mejor las cosas ¿Ya? Ahora Chicos Te voy a dar un dato Perturbador Escúchame 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 No te pierdas Vamos, vamos Tenemos que elevar el key Tenemos que elevar el key Mira por acá A ver No estoy seguro Si hacerlo o no hacerlo Lo voy a hacer Es por tu bien Mira Te doy un dato perturbador Cuando tú tengas Escúchame Cuando tú tengas Un número Más su inversa Que se están sumando Profe ¿Cómo un número Y su inversa? Por ejemplo Tú puedes tener El número 5 ¿Cuál es la inversa De 5? Un quinto ¿Ya? Tú puedes tener El número 3 ¿Cuál es la inversa De 3? Un tercio Tú puedes tener Un séptimo ¿Cuál es la inversa De un séptimo? ¿Cuál es la inversa De un séptimo? Solamente volteas Volteas ¿Cuál será la inversa De un séptimo? 7 Tú tienes 8 ¿Cuál es la inversa Del 8? Un octavo ¿Ok? Ese es un número ¿Ok? Y su inversa ¿Ok? Ese es un número Y su inversa ¿Ok? Préstame atención acá Por favor Préstame atención acá Ahora Profe ¿Y cuál es la inversa De 5 tercios? La misma idea Para yo tener la inversa Volteos Ya ¿Cuál será la inversa De 5 tercios? Vamos ¿Cuál será la inversa De 5 tercios? 3 quintos Volteo nada más ¿O no? 3 quintos ¿Cuál será la inversa De 2 séptimos? La inversa De 2 séptimos Muchachos Al toque tomado 7 medios Ahí está ¿Estamos bien? Ahora Acá viene el dato Perturbador Siempre Que tú tengas Un número Más su inversa Si tú sumas Un número Más su inversa Supongamos que sumamos Los números Con sus inversas Siempre el resultado Es mayor O igual A 2 Siempre el resultado Es mayor O igual A 2 Obviamente Que estamos hablando De números reales ¿Ya? Estamos hablando De números reales ¿Ok? En este caso Estamos hablando De los números reales Positivos Siempre la suma Va a ser Mayor O igual A 2 Siempre Siempre Por ejemplo Profe Mira Te voy a hacer Un ejemplo ¿Cómo así? Dice O sea Siempre que tú agarres La suma De un número Mira, mira Por ejemplo Si yo tengo 5 más Un quinto Lo voy a sumar Mira ¿Esto cómo se suma? El por el Más el ¿Sí o no? 5 por 5 25 Más 1 26 ¿Entre cuánto? Entre el mismo 26 quintos Chicos Aproximado 26 entre 5 Es 5 coma Y algo ¿Sí o no? 5 coma y algo Ya Este resultado 5 coma y algo ¿Es mayor O igual A 2 O no? Claro pues Porque es mayor A 2 O sea La suma Siempre te va a salir O mayor a 2 O igual a 2 Por ejemplo No te puede salir La suma de un número Con su inversa No te puede salir 1 No te va a salir 1 O menos que 1 No te va a salir ¿Ok? Entonces Profe ¿Qué? ¿Así se cumple? Sí Mira Otro mira ¿Qué pasa si yo sumo 2 Más su inversa Que es un medio? A ver ¿Cuánto sale? 2 por 2 4 4 más 1 5 5 entre 2 5 medios 5 medios Es 2 coma 5 ¿Qué te sale? ¿Es un número Mayor o igual a 2? Sí Es mayor a 2 ¿Ok? Recuerda Siempre Si tú sumas Un número Más su inversa Ojo Estamos hablando De los números Positivos ¿Ya? Reales y positivos Siempre que tú sumes Un número Real positivo Siempre ese resultado Un número Más su inversa Te va a salir Mayor o igual A 2 O sea Lo mínimo Que te puede salir En esa suma Es 2 ¿Ok? Siempre es de 2 Para adelante No te puede salir 1 No te puede salir 0 Menos te va a salir Negativo Por ahí un alumno Me puede decir Profe ¿Qué pasa si yo sumo El 0 Más su inversa? Es que el 0 No tiene inversa Porque Para que sepas Desde ahorita Nunca El denominador De una fracción Puede ser 0 ¿Ok? Nunca El denominador De una fracción Puede ser 0 Eso no existe No existe El numerador O sea Arriba Si puede ser 0 Pero abajo no ¿Ya? Abajo no Ah ya profe Profe ¿Y qué hago con esa vaina? ¿Te crees chistoso? ¿Qué tienes? Ya Es que ¿Sabes qué? Solamente Hay Un solo caso En que un número Real positivo Sumado con su inversa Te dé 2 Recuerda que yo te estoy diciendo Mayor o igual a 2 O sea que te tiene que salir Del 2 para adelante Pero hay un solo caso Donde la suma De un número Con su inversa Te da 2 ¿Quién crees que es ese número? Habla ¿Quién crees que es ese número? El 1 Claro Mira El 1 Más La inversa de 1 1 Entre 1 O sea Es 1 Más 1 ¿Cuánto sale? 2 Allá O sea Si yo tengo la suma De un número Más o inversa En el único caso El único caso Que existe Dentro de los números Reales positivos Que me dé 2 Es cuando ese número Es 1 No hay otra forma Que te dé 2 Te sale de 2 Para adelante Te sale de 2 Para adelante Puede ser 2 3 4 Pero el único caso En el que me va a salir 2 Es cuando ese número Es 1 ¿Ok? Y mira Lo que tú tienes Como dato acá Es un número Más o inversa Habla ¿Es un número Más o inversa o no? Dímelo tú O estoy hablando Was Es un número Más la inversa ¿Sí o no? A entre B Más B entre A Tengo acá como dato Un número Más su inversa Me da 2 Un número Más su inversa Me está dando 2 Chicos ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo ese número ¿Cuánto tiene que ser? ¿Sí o sí? ¿Cuánto tiene que ser Ese número ¿Sí o sí? 1 o sí o no O sea Este número Que está acá ¿Cuánto tiene que ser? 1 Entonces tú De arranque Dices Mira A entre B Tiene que ser 1 ¿Sí o no? Y este B Que está dividiendo ¿Cómo pasa al otro lado Muchachos? A multi A multi Multiplicarse Entonces sería A Igual A B Por 1 ¿Y B por 1 ¿Cuánto es? B Entonces tú Rapidito llegas A decir que el A Es igual al B Y mira B ¡Cunches! Allá ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos bien o no? A Igual a B Hemos llegado a lo mismo ¿Sí o no? Pero nos hemos ahorrado Todo esto ¿Sí o no? Nuevamente Hala ¿Has entendido? Son cositas Son cositas A ver Dice Profe Y ve entre ¿A cuánto sale? ¿Cómo? No te entendí No entendí la pregunta Ya Mira de nuevo De nuevo Concéntrate Pecado Mira Escúchame Desde ahorita Tienes que saber Siempre Un número Más Su inversa Tú ya sabes Cuál es la inversa De un número Un número Más su inversa En los números reales Ya Positivos Siempre un número Más su inversa Me va a salir mayor O igual a 2 O sea El resultado De sumar un número Con su inversa ¿Ok? Un número con su inversa Siempre Me va a salir O 2 O mayor a 2 No me puede salir Menos que 2 ¿Ya? Pero el único Pero el único caso En el que te sale 2 Es cuando Ese número Es 1 El único caso En el que Un número Más su inversa Te dé 2 Es cuando Ese número Es 1 No hay otro No hay otro caso Entonces Si tú tienes En este caso Un número Más su inversa Que te está dando 2 Solamente hay un solo Caso que puede suceder Es cuando Ese número Es 1 En todos Los demás casos Chicos Me sale mayor a 2 Eso es por propiedad De los números reales Recuerda acá Un número Más La inversa De ese número Siempre es mayor O igual A 2 ¿Ya? Eso de acá Nunca te olvides Siempre es mayor O igual a 2 Y hay un solo caso En el que Me puede salir 2 ¿Cuándo es eso? Cuando ese número Es 1 Si el M Es 1 La suma De este número Más su inversa Me va a salir 2 Es el único caso Entonces Si yo sé Que un número Más su inversa Siempre es mayor O igual a 2 Y que hay un solo caso En el que me puede salir 2 Es cuando ese número Es 1 Yo acá tengo La suma de un número Más su inversa Y dice que es igual a 2 Hay un solo caso ¿Cuándo? Cuando este número Tiene que ser 1 Entonces tú dices Mira A entre B Igual a 1 ¿Sí o no? Entonces este B Pasa a multiplicar Te queda que A Es igual a B ¿Ok? Listo Profe ¿Y qué pasa Con el B Entre A? Igual Pero chicos Él también va a ser 1 ¿Sí o no? Porque si él es 1 Imagínate El A entre B Es 1 Él es la inversa ¿Sí o no? ¿Cuánto es la inversa De 1? También es 1 Igual a B Entre A Igual a 1 Vas a multiplicar B Igual a A Te sale lo mismo Porque también es 1 La inversa del 1 Sigue siendo 1 ¿Ya? ¿Se entendió muchachos? ¿Se entendió? O sea O sea Escúchame ya Escúchame Cuando tú tengas un número Ojalá No es cuando tengas A profe Si yo tengo A más B Igual a 2 A profe Entonces A es igual a B Oye ¿Qué estás hablando? Es cuando tienes un número Más su inversa En este caso Yo tengo A entre B Más B entre A Un número Y su inversa Si yo tengo que es igual a 2 Al toque me vas a decir Este número es 1 ¿Ok? Si yo tengo M Entre N Más N Entre N Igual a 2 Al toque ¿Qué vas a decir? Ah Él es 1 Y obviamente Él también es 1 Al toque ¿Por qué? Por propiedad ¿Ok? Por propiedad ¿Estamos bien chicos? A ver Me confirman por favor Si se ha entendido Con ese dato perturbador Confírmame por favor Listo Vamos chicos Vamos vamos No tengas miedo Dímelo Dímelo ¿Está bien? ¿Cuánto elevado a menos 1 Es igual pues? Un número elevado a menos 1 Es la inversa de ese número Eso ya lo sabemos Por exponentes Ya Ahora escúchame Escúchame ¿Me has entendido? Dime con sinceridad A ver Si hay alguien por ahí Que me diga Profe No entendí muy bien Hable ahora Ok Apareciendo ¿Ya? Clarísimo Mira por acá ¿Quieres que te muestre Algo Perturbador también? ¿Qué cosa profe? Suave profe Protección al menos No Enfermo Algo Que tú Mira Aunque tú no lo creas Aunque tú no lo creas Tú lo puedes hacer ahora En primera clase Primera clase de productos notables Y mira A dónde ha llegado ¿Qué es eso profe? Con muchas Examen de emisión San Marcos 2012 Según Mira 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 lo que tienes Un número Profe Pero está al cuadrado Pero sigue siendo Un número Un número al cuadrado Es otro número ¿O no? Solo que el número Ya no es A Si no va a ser El A al cuadrado Y el otro es el B al cuadrado Mira Un número Mira 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 Un número Más la inversa De ese número Igual a 2 Nuevamente No importa La potencia Pero obviamente Si acá está 2 es 2 Acá está 3 No importa Porque al final Recuerda que el resultado De una potencia Sigue siendo un número Tú tienes acá Un número Más La inversa De ese número Igual A 2 Un número Más la inversa De ese número Igual a 2 ¿Cuándo pasa eso? Hay un Un solo caso En que puede suceder eso ¿Cuándo sucede eso muchachos? ¿Cuándo sucede eso? Cuando ese número Es igual a 1 Claro Cuando ese número Es igual A 1 O sea Profesor A ver ¿Me están entendiendo o no? O si no No voy a hacer esto Si tú no me entiendes Pero no tiene sentido Muy bien Lucía Esa es la respuesta Ya ve Algunos ya lo sacaron Ya A choradazos Mira Tú tienes acá Sino que está Un poquito Disfrazadito Mira Es lo mismo Mira Si tú tienes A entre B Al cuadrado Tú sabes que Por propiedad Esto es A al cuadrado Entre B al cuadrado Este exponente Cuando está paréntesis Afecta arriba Y afectaba Y afectaba ¿Estás bien o no? Ahora Tú tienes un número Que es esto Más su inversa Que es esto Que te queda Igual a 2 Acá está Mira Un número Esta es la inversa Si no está al revés Un número Más su inversa Me está dando 2 Chicos ¿Cuándo un número Más su inversa Te da 2 Cuando ese número Es 1 Quiere decir Quiere decir Que este numerito Que está acá Es 1 Y obviamente E también es 1 Y todavía te dice Mira A y B Son números reales Positivos Lo que te había dicho Tienen que cumplir La condición Que son números reales Positivos Y mira Quiere decir Que A Entre B Y todo esto Al cuadrado Es igual al 1 Muchachos ¿Pero qué número Elevado al cuadrado Te da 1? El 1 Quiere decir Que A Entre B Es 1 Chicos Y si A Entre B Es igual a 1 Este B Pasa a multiplicar ¿Qué te queda? Que el A Es igual Al B ¿Estamos bien? Que el A Es igual Al B A ver ¿Hasta ahí ¿Me han entendido? Ahora ¿Hasta ahí ¿Me han entendido? Listo Listo Muchachos Ahora mira Mira Escúchame Escúchame Vamos Vamos No te rindas Mira El A Es igual Al B Si sale Si sale Estefano El A Es igual Al B Entonces Muchachos Si yo tengo A Entre B ¿Cuánto me va a salir? 1 Si yo divido Dos números Iguales El resultado Va a ser 1 ¿Oye? ¿Y qué pasa Si yo Tengo A al cuadrado Entre B al cuadrado? Son números Iguales Porque el A Es igual al B Si yo lo elevo Al cuadrado Mira Si yo lo elevo Si yo lo elevo Al cuadrado El El resultado Sigue siendo Igual Si lo elevo Al cubo Siguen siendo Iguales Si yo lo elevo A la cuarta Siguen siendo Iguales Si yo tengo Al cuadrado Entre B al cuadrado Esa división ¿Cuánto me va a salir? 1 ¿Están bien? Si yo tengo A al cubo Entre B al cubo Esa división ¿Cuánto me va a salir? 1 Porque el A Es igual al B Si yo lo elevo Cualquier potencia Esa división Me va a seguir Saliendo 1 ¿Ya? Siempre esa división Me va a salir Saliendo 1 Entonces muchachos Mira lo que te piden Ojo chicos Este problema Lo estoy haciendo Para que no se asusten O sea No se vayan a asustar Tranquilos Estoy mostrando Que con lo que Te estoy enseñando Lo puedes hacer ¿Ok? Mira Piden Oye mira A entre B ¿Cuánto va a ser esto? 1 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 también Y así sucesivamente Mira voy a sumar 1 más 1 Más 1 Más Así sucesivamente ¿Esto cuánto va a ser? 1 ¿Esto cuánto va a ser? 1 ¿Sí o no? ¿Cuántas veces Estoy sumando El 1? Míralo bien ¿Cuántas veces Estás sumando El 1? No es 50 No estás sumando 50 veces ¿Ah? Parece Parece Pero no es 50 Son 100 veces ¿Por qué profe? Porque se repite Mira Acá mira Él se está repitiendo Mira Él se repite Sería 50 Si yo tendría así Más Al cuadrado B al cuadrado Más Al cubo Más B al cubo Más A la cuarta B a la cuarta Y así Hasta a la 50 Entre B a la 50 Ahí sí sería Mira 1 1 1 1 ¿Cuántas veces? 50 Pero acá se está repitiendo Mira Se doblea Una dobleteada Se repite Se repite O sea ¿Cuántas veces Voy a sumar En 1 Voy a sumar 100 veces 1 ¿Ok? Muchachos Y yo sumo Si yo sumo 100 veces 1 ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto será Ese resultado? Si yo sumo 1 Más 1 Más 1 Y así Sucesivamente 1 Va a haber 100 veces 1 ¿Cuánto me da Esa suma? 100 Y ese Esa es El resultado Ya está Por lo tanto Mira Mira tú Puedes resolverte Este problemita Acá voy a poner 100 sumandos Listo Listo Muchachos ¿Ok? Y mírame No te diste cuenta Pero te has resuelto Con lo poco Que te he enseñado Con lo miserable Que te he enseñado Todavía Que todavía no te he enseñado Casi nada Ya estás matando Un problema Que ha venido En el examen En la misión San Marcos 2012 1 Del tema Productos notados ¿Te he enseñado? Todavía No te he enseñado Mucho Te he enseñado Todavía recién Poquito Pero Hago esto Chicos A ver Si hay algunos Alumnos Que todavía No han entendido De todo Tranquilos Tranquilos Es un proceso Hay muchos Alumnos acá Que responden Que responden Es porque Ya tienen También Su experiencia Son los Ciclerazos Los conocidos Ciclerazos Entonces Tranquilo Es de forma Gradual No te desesperes Acá no hay Magia Acá no hay Magia No es que yo Voy a agarrar Voy a hacer Magia Ya Te toco Ya te doy Todo el poder Ya eres bravo Anda Vamos muchacho Tienes que luchar Tienes que sufrir Si tú estás dispuesto A sufrirla La vas a hacer A ver ¿Por qué 100? Porque Se está repitiendo Mira Acá cuánto tienes Uno Acá cuánto tienes Uno Si tú Si tú te das cuenta Se está repitiendo Porque recuerda Que A Y B Son iguales Él Es igual a él Acá es uno 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 Y cuántas veces Mira 50 veces Pero se está repitiendo Cada uno Dos veces Por eso es 50 Ok Por eso Perdón Por eso es 100 Nuevamente Mira Para que me entiendes Tú tienes acá De él te va a botar Uno Pero de él También te bota uno Si tú tuvieses así Más A al cuadrado Entre B al cuadrado Más A al cubo Entre B al cubo Así Sucesivamente Hasta A 50 Entre B 50 Ahí sí Sería 50 Sumando Porque tú cuentas Mira Uno Dos Tres Cuatro ¿Hasta dónde? Hasta 50 Pero en este caso Se está repitiendo Mira Yo tengo acá El A entre B Pero también Tengo el B entre A Más Tengo el A al cuadrado Entre B al cuadrado Pero también Tengo el B al cuadrado El B al cuadrado Entre el A al cuadrado Y así sucesivamente ¿Ya? Entonces Mira acá Acá tú tienes uno Pero él también es uno Acá tú tienes uno Pero él también Se está repitiendo Muy bien Por eso Como llega hasta 50 Es 100 Porque se está repitiendo Dos veces ¿Ok? Listo muchachos Muy bien Muy bien chicos Muy bien Esa es la La actitud Ustedes ya van a ir Aprendiendo poco a poco Pero mira Ya puedes resolverte Cositas así Que de repente Antes tú mirabas Y decías ¿Cómo será esa vaina? ¿Qué será esa vaina? ¿Qué será eso? ¿Qué cosas? Yo solamente sé Que él es vocal Ya Ahora ya sabes Más o menos Cómo matar ¿Ok? Vamos a seguir Vamos a seguir muchachos Todavía No hemos acabado Listo A ver Otro problemita Mira Otro problemita Mira por acá A ver Ok Ya Listo muchachos Otro problema Ahí está Profe Profe ¿Qué es eso? Chicos Este problema Que está acá Tiene la misma idea Ya Tiene la misma idea Que el problema Que está acá En este tipo En este tipo Tú tienes que trabajar Trabajar el dato De ese dato Tú vas a encontrar Una relación Del X Con el Y ¿Y qué vas a hacer luego? Todo lo vas a reemplazar En función A una sola letra También es parecido También es parecido A esto Que está acá Acá encontré Una relación Del A Con el B ¿Sí o no? Luego lo reemplacé Todo en función A una sola letra Entonces Vamos a intentar Resolver Este problema Trabaja Con el dato Trabaja Con el dato Mira lo que tienes Como dato Mira lo que tienes Como dato Tienes Por acá Que el X Más Y Al cuadrado Es igual A dos veces X al cuadrado Más El Y al cuadrado ¿Ok? Tienes eso Como dato ¿Qué puedo hacer? Hay que trabajar ¿Ya? Por ahí Algunos alumnos Que ya dominan Algunas identidades Lo pueden hacer Un poco más directo Cuando yo les enseñe más Lo voy a hacer A ver Mira Este 2 Tú sabes que Multiplica cada uno ¿Sí o no? Sí profesor Y tú también sabes Cómo se desarrolla Este binomio al cuadrado ¿Sí o no? Sí profesor Ya Hace eso nada más Mira Desarrollas El es El primero al cuadrado Que es el X al cuadrado Más El doble del producto De estos dos Que sería dos veces X por Y Más El segundo al cuadrado Que sería el Y al cuadrado ¿Sí o no? Ya lo hemos resuelto Hemos aplicado Binomio al cuadrado Es igual Este 2 Va a multiplicar A cada uno ¿Sí o no? 2 por X al cuadrado 2X al cuadrado Más 2 por Y al cuadrado 2Y al cuadrado Ahí está ¿Ok chicos? Listo Ahora mira Este Que está acá Yo lo voy a pasar A restar por acá Este que está acá Yo lo voy a pasar A restar por acá ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener Que 2XY Va a ser igual Profe ¿Por qué 2XY? Porque es lo único Que se quedó Todavía por acá ¿Ya? Tengo 2X al cuadrado Si este X al cuadrado Pasa a restar ¿Cuánto te va a quedar? 2X al cuadrado Menos X al cuadrado ¿Qué te queda? Te queda Un X al cuadrado ¿Sí o no? Más Tengo 2 veces Y al cuadrado Le paso a restar Una vez Y al cuadrado ¿Qué te va a quedar? Y al Cuadrado X al cuadrado Más Y al cuadrado ¿Ok? Ahora muchachos Tengo que 2 veces XY Es igual a X al cuadrado Más Y al cuadrado ¿Qué puedes deducir De acá? Ahora Si no te acuerdas Lo puedes demostrar Pero Hay algo que tú puedes Deducir de acá ¿Sí o no? A ver profe ¿Qué cosa puedo deducir? Mira nuestra teoría Vamos a regresar a la teoría Mira, mira Vamos a pasar Todos estos problemas Ya Acá está Mira ¿Qué deducimos? Mira Oye Si el A al cuadrado Más El B al cuadrado Es 2 veces A por B Se concluye Que el A Es igual al B Entonces Mira Mira lo que tienes Ahora Yo voy a mi problema ¿Qué me dice mi problemita? Profe Mi problemita Me dice lo siguiente Mira acá X al cuadrado Más Y al cuadrado Es igual A 2 veces XY ¿Qué vas a deducir? Que el X Es igual Al Y A ver chicos Hasta ahí Estamos Ok Hemos deducido Que el X Es igual Al Y ¿Estamos bien chicos? Listo Estefano me dice Que sí Ahora profe Yo me olvidé Pulsor Yo me olvidé Profe Ya Si tú te olvidaste Fácil Fácil Lo vas a demostrar Pero esto es por propiedad Ya se concluye Que son iguales Pero a veces pasa Que tú te olvidas Así como ella Se olvidó de ti Igualito Pones por acá Este 2XY Que pasa a restar Si él se va acá Te va a quedar 0 Acá te va a quedar X al cuadrado Más Y al cuadrado Menos 2 veces X por Y Ok Ahora chicos y chicas Tú también Puedes participar Tranquilo Esto a qué es igual Profe Ese es un binomio Diferencia al cuadrado Si o no Muy bien Marias me están diciendo La clave Esto es igual Al X Menos Y Al cuadrado Ahora tú te preguntas Cuando un número al cuadrado Te da 0 Ah profe Eso es cuando el número Está acá Tiene que ser 0 No hay otra opción Muy bien O sea Lo que está dentro del paréntesis Tiene que ser 0 Oye Pero lo que está dentro Del paréntesis Es una resta Cuando una resta Te da 0 Cuando los números Profe Que se están restando Son iguales O sea El X Igual Al X Ok Listo A eso llegamos Ok Si te olvidaste Lo puedes demostrar Ahora muchachos X X es igual a Y ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Te piden esto Y tú ya debes de saber ¿Qué sigue? Todo lo vas a colocar En función A una sola A una sola letra Yo voy a colocar acá Que nos piden Esta expresión ¿No? La expresión E nos piden ¿Ok? La expresión E nos están pidiendo ¿Qué voy a hacer? Como los dos números Son Las dos letras Son iguales X igual a Y Todo lo voy a colocar En función A una sola letra ¿Qué te gusta más? ¿La X O la Y? Profe A mí me gusta La X Pero tres veces Ah es que tú eres enfermo Ya A mí me gusta la X ¿Cómo vio o no? O sea Donde yo veo Y Voy a colocar X ¿Está bien? Ya profe Profe No puede ser El triple de X No, no Por más que te guste No puede ser Entonces acá tengo 3X al cubo Menos Y al cubo Oye Pero donde yo veo Y Voy a colocar X Menos X al cubo Es lo mismo Abajo mira X al cuadrado Por Y Oye Pero el Y Es también X Es lo mismo Así que Coloco en vez de Y X Más Mira, mira lo que viene acá 3X Pucha Profe Más 2Y Pero Y es igual a X O sea Yo voy a colocar 2X Profe Muy bien Ok Sigue, sigue Profe Abajo tengo 5X Acá tengo Más 6Y Pero Y es igual a X O sea Voy a poner 6X Abajo que tengo 2X más Y Oye Pero ese Y es lo mismo que X O sea Sería 2X más X Nuevamente Mira 3X Increíble Listo Es una señal Es una señal Profe Ay enfermo Nada que una señal Mira por acá Esto va a ser igual También puede ser con Y También puede ser con Y La misma va Inés Ahora mira Voy a operar acá 3 veces El X al cubo Menos Una vez X al cubo ¿Qué te va a quedar? Me va a quedar 2 veces ¿Cuánto? Ahora sí Me va a quedar 2 veces Es el X al cubo ¿Ok? Abajo ¿Qué te queda? X al cuadrado Por X Tú ya sabes Producto Mira Recuerda Te voy a hacer soñar Aguanta Profe Sí Vamos a soñar juntos Recuerda Producto De bases Iguales ¿Ok? ¿Qué se hace? Se coloca La misma base Y los exponentes Se suman ¿Ya? Eso nunca te olvides Acá mira Producto De bases iguales La base es X Y acá es X ¿Qué se hace? Se coloca La misma base Pulsor Que es el X Y los exponentes Se suman 2 Acá no hay nada Ya que te dije Cuando no hay nada Está el 1 2 más 1 3 Más 3X Más 2X 5X Entre 5X Más 6X Entre 3X Acá ya lo voy a Simplificar Mira Mira Si acá tú Haces lo siguiente Escucha Se va el X Con el X Mira Tercia 1 Tercia 2 2 entre 1 ¿Cuánto te queda? Te queda 2 Ya Más 2 Ahí está ¿Ok? Ya el problema Y ya el problema Está pidiendo auxilio Quiere que lo salven Pero nosotros Estamos decididos A matar Y lo matamos Mira Acá ¿Quién se va? El X Cubo Con el X Cubo Porque son igualitas ¿Quién se va acá? Nadie Mira 5X 5X Entre 5X División De números Iguales ¿Cuánto te queda? Es como decir ¿Cuánto es 5 Entre 5 O 10 Entre 10 División De números Iguales Te queda 1 ¿Sí o no? Muy bien Entonces acá tendría 2 Porque acá me quedó Este 2 Más División de números Iguales Me queda 1 Más Este 2 Que está acá 2 más 1 Más 2 Te queda 5 Y esta sería La respuesta Ah ya Pues son Exactamente ¿Ok? Ya tú ya Identificas Este tipo de problemas ¿Ah? Tú ya sabes Qué va a pasar En este tipo de problemas ¿Cuál es la clave? La clave Era la C De cachalote ¿No? Listo Listo muchachos La respuesta Era la C De cachudo ¿Ya? De cachudo Profe Muchos Muchos C de cachudo Nos está saliendo Debe ser una señal Bueno Ya tú sabes Ya tú sabes Profe Usted siempre fue bueno En matemáticas Ese floro Yo sé que algunos Profes te dicen No Yo desde que nací Yo nací Matemático Es una habilidad Que tengo innato Y era bien Monse Para la matemática Bien Monse Chicos No sabía nada Hasta ahorita Profe No ¿Qué pasa? Respeta Era muy malo Para las matemáticas Es más Es más No me gustaban Las matemáticas Peor aún Álgebra ¿Qué es eso? Yo cada vez que tenía Álgebra Lloraba La depresión Así que yo te comprendo Es normal Chicos Es normal Trigonometría Es uno de los cursos Más feos Aparte del profe Dice No O sea del curso Y tal No ofendas al profesor Dice Tremendo maestro Trigonometría También es un curso Que no me gustaba Álgebra Tampoco Geometría A mí sí me gustaba A mí geometría Me gustaba Porque Me gustaba Los trazos Era como llenar Para mí Un crucigrama De geometría Porque ibas completando Geo A mí me gustaba Ya Chicos Cuando yo estaba en el cole Era muy malo Para la matemática O sea Yo estaba en un colegio Estatal Siempre he dicho Que parecía un penal He cumplido Cinco años de condena Ahí en mi secundaria ¿Ya? Por robo agravado Esos colegios Chicos Donde Lo único que uno hace Es Preocuparse por la pachada La apoyada De promoción Donde cuando uno está en quinto Ya no hace absolutamente nada Ya De ese colegio he salido yo Entonces Yo no salí cero De matemática Yo salí Negativo De matemática O sea Ni siquiera cero Muchachos Negativo Estaba recontra Negativo Claro Por las chocotejas Yo estaba en ese colegio Donde el profesor de arte Entraba con su guitarra Y los alumnos Le botaban 10 centros ¿Ya? Pero Pero Escuchen Escuchen muchachos Para terminar rápido La idea Tuve que Que esforzarme Por lo que quería ¿No? Yo cuando salgo Del colegio Yo quería estudiar Para que ustedes Entiendan esto Es muy importante Que ustedes tengan Claro la meta Cuando yo salí En el colegio Yo tenía pensado Ir a la cenati Yo tenía pensado Ir a cenati Dice Ir a la cenati Ojo No estoy diciendo Que sea malo Solo que Yo creía Que yo no era bueno Para las matemáticas Entonces Mi futuro estaba En la cenati En una carrera técnica Yo quería estudiar Todavía Mecánica automotriz De verdad Me floro Mecánica automotriz Que ya estudió ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo Un hermano mayor Que ya en ese tiempo Ya estaba Dentro de San Marcos Estudió Ingeniería Industrial En San Marcos Entonces Él un día vino Y me habló ¿Cómo que estoy a mecánica? Que tienes que buscar más Yo decía No Yo creo que yo soy mecánico ¿Qué tienes? Me quieres humillar La típica ¿No? Y luego Prácticamente Sin querer Me metí al mundo De Me matricularon En una academia Y toda la verdad Y Me gustó En el camino Pero yo era pésimo En matemática O sea Yo entraba Literalmente Chicos Cuando yo hice Un ciclo verano Enero Febrero Marzo Entraba el profesor Y yo no entendía Ni qué hablaba El profe Te jura No sé si habrá sido Buen profe O mal profe Pero yo no le entendía Nada Pero ¿Sabes quiénes Si le entendían? Mis compañeros Las típicas Uno Tú no sabes Ni qué está haciendo El profe Y todos Sí La C La A Sí Sí Claro Profe Más nivel Más nivel Y tú te sientes mal Yo He pasado por eso Así que yo por eso Les entiendo Y yo sé que hay Algunos alumnos Que de repente Están pasando Eso ahorita Que de repente No entienden Y están así Como que viendo Que los demás Sí responden Yo te voy a decir Que tranquilo Es un proceso Es una etapa Chicos O sea Es una etapa Que va a pasar No te vas a quedar ahí Si tú Emprentas Los cursos Como les digo ¿No? Vulgarmente quizá O como lo dicen En el barrio Si tú arrugas No vas a aprender Nada Si tú arrugas No vas a aprender Nada Y vas a seguir Estando en la misma Situación En la que estás La única Condición Es no arrugar O sea Para que tú aprendas Simplemente no arrudes Insiste 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 Y vas a ir Entendiendo Eso te lo aseguro No eres bruto No eres burro No eres Que no es que Deseas mal En la matemática No es que No sepas Nada Profe No yo sé leer No es eso Solo es Que no la conoces Solo eres cachudo Claro Renzo si es cachudo Solo que no lo conoces Muchachos Solo que no conoces Ya Solo que no conoces Los cursos Es por eso que Sientes que no sabes Porque obviamente Si no conoces Sientes que no sabes ¿Cómo mejoré? Ya bueno No entendía nada Luego Lo que hice O sea Bueno Yo no entendía Pero tampoco estudiaba En mi ciclo verano O sea No entendí Y como no entendía Nada me llegaba Pero Ya dejaba Que el profe Siga hablando Y bueno Terminó mi ciclo verano Seguía casi igual A que yo había ingresado Bueno Había tenido Algunas cositas Por ahí Cambié de academia Porque sentía Que En ese lugar Donde estaba estudiando No era cómodo Luego me cambié Y Empecé a estudiar Chicos Vino mi profe De algebra Y no es que ese profe Si me hizo entender Tampoco lo entendía Y los demás Si entendían Yo he hasta llorado Chicos O sea Yo en esos momentos Pasaba por problemas También Mis padres se divorciaron Y todo un rollo La típica ¿No? Que a veces pasa Por problemas familiares Ya la La típica de siempre Yo lloraba Porque todos Entendían Yo no entendía ¿Y qué pasó Muchachos? Empecé a A enfrentar El curso ¿Cómo así? O sea Yo busqué Entender Yo El profesor explicaba En una Yo no entendía Le preguntaba Un par de veces Porque me daba falta Preguntarle siempre Pero preguntaba A mis amigos Oye esto más o menos O en la noche Agarraba Y agarraba un libro Mi folleto Y trataba de entender Y te voy a dar Un truco O bueno Un tip Que muchos lo usan Y es muy conocido A mí me lo dijeron Mi profe de álgebra Me dijo a mí Si tú no sabes Nada Nunca te pierdas Una clase Y cada vez Que yo resuelvo Por ejemplo Yo me resuelto Este problema Que ustedes también Han apisado Si tú quieres Aprender Desde O sea Estás en nada Vuelve a ser El mismo problema Que yo he hecho Pero obviamente Sin ver el desarrollo Trata de acordarte Lo que yo he explicado Trata de acordarte Lo que yo he explicado No veas Intenta Pero habla Contigo O sea ¿Qué hacían este problema? Bueno Me dan un dato Y me piden hallar Una expresión Yo ya sé Que voy a encontrar Una relación Entre A y B Me puede salir Que A es igual a B Que A es igual a 2B Que A es igual a 3B No sé Entonces Intenta Ya voy a desarrollar A ver ¿Qué hay acá? Oye Yo veo un binomio Ah Desarrollo el binomio Oye ¿Qué hay acá? Ya desarrollas Cuando sientas Que te has estancado Profe Llegué hasta acá Profe Ya no me acuerdo Cómo era No me sale Has intentado Recordar Recordar Porque ahí Estás haciendo Trabajar tu cerebro Así Recordar Nada Ahí recién Revisas Cómo era Porque yo te voy a compartir Ya saben Esto lo que estoy haciendo Yo lo comparto en PDF Todos los ejercicios Todas las pizarras Que yo hago Lo voy a compartir en PDF Así que no vayas a estar copiando Entonces tú agarras Y dices Ah Cómo era Ah Así era Y te vas a acordar De lo que yo expliqué Y lo terminas Pasas al siguiente problema Nuevamente Intentas Y así ¿Ya chicos? Ese es un tip muy bueno Que a mí particularmente Me funcionó Y luego Ya te vas a ir atreviendo Ya conforme vas haciendo eso Y ahí buscas atreverte A hacer Problemas Que no Que yo no hice Pero parecidos al que hice Ahí recién te atreves Al principio vas a estar Con ese problema Tres horas Y no te va a salir Vas a estar cuatro horas Y te va a salir mal Pero Conforme vayas haciendo Vas a ir O sea ya Te demoraste tres horas Luego te demoraste una hora Luego media hora Y así vas a ir atreviendo Pero es persistencia Chicos Pero nada va a funcionar Si tú arrugas Es decir Si tú no ingresas A la próxima clase Si tú Porque no entiendes Ya no me escuchas Tú escúchame Tienes que tratar De entender Luchar Internamente Contigo Para entender Busca aprender No es fácil Que tú vas a estar así A ver Pe Voy a aprender A ver Y te pones a hacer otra cosa No, no es así Tú tienes que buscar Aprender Para que se te dé ¿Ya? Tienes que ser Valiente Tienes que tener carácter A veces pensamos Que carácter es gritar ¿No? A veces pensamos que Ah El gritón Ah, ese tiene carácter fuerte Ese no es carácter Ese es ser enfermo Carácter chicos Es Estar en una zona incómoda Porque Si tú no sabes matemática Es incómodo Tratar de aprenderlo Recuerda siempre algo Tu cerebro Siempre quiere estar En zonas cómodas En cosas que ya conoce Cuando tú estás En un curso Que tú dominas Tú estás feliz Pero no es porque Te guste No confundas Sino que tu cerebro Le gusta estar En lugares donde Él sabe todo ¿Ok? Y cuando hay cosas nuevas Le cuesta adaptarse Entonces tú tienes que Enfrentar a eso Ojo chicos Tu cerebro puede ser Tu mejor amigo O tu peor enemigo Te va a jugar en contra Muchas veces Por ejemplo Cuando estás con ella ¿Qué te dice tu cerebro? A ver Revísale su celular Revísale Cuidado Entonces chicos Lo único que te voy a Para terminar Busquen salir adelante El estudio Es un muy buen camino La educación No te va a cambiar De la noche a la mañana El estilo de vida Pero sí te da Un estatus diferente ¿Ok? Querramos o no No es discriminar Pero la educación Te da un estatus diferente Es diferente A no estar No estar estudiando A que tú me digas Hoy profesor ¿Sabes qué? Soy abogado Profesor y médico Soy ingeniero ¿Ok? Es diferente Te da un estatus Te da una herramienta Tu profesión Es una herramienta Para ganarte la vida Y para salir adelante Si tú eres médico Nunca te vas a morir de hambre O sea ¿Cómo te vas a morir de hambre? Si tú eres médico Tienes una herramienta En tus manos Que te va a ayudar A generar plata Para tener un estilo De vida diferente Para que tus padres Tengan un estilo De vida diferente Profe Yo vivo acá En mi choza Ahorita estoy sentado En mi ladrillo Profe Igual Las condiciones En las que te encuentras Ahora no va a determinar Tu futuro Lo que va a determinar Tu futuro Es las ganas Que tú tengas El coraje Que tengas De salir adelante Te vas a caer Te vas a revocar Vas a llorar Te va a costar Vas a sufrir Te va a pasar Un montón de cosas Tienes que estar dispuesto A que te pase O sea chicos Ya les digo En todo el camino Hasta ingresar a la universidad De terminar la universidad De estar En toda tu vida Te va a pasar Un montón de cosas Acostúmbrate a vivir con ello No hagas un Un mar del alma No te hagas un mundo Cuando te pase algo malo Siempre te va a pasar Es parte de la vida Acostúmbrate a vivir con eso No profe Yo estoy estresado Siempre lo vas a estar Acostúmbrate a vivir con estrés ¿Ok? Así que chicos Es el mejor consejo Que les voy a dar Busquen salir adelante Estar en un muy buen camino Pero recuerda Que tienes que vencer tus miedos Si no los vences Vas a estar en la misma situación No has logrado nada Y con esto termino Dicen ¿No? No puedes buscar Resultados diferentes En tu vida Si no haces cosas diferentes En el día a día O sea Es imposible que tú me digas Profe Yo quiero hacer tal cosa Profe Yo quiero lograr tal cosa Si tú sigues haciendo La misma vaina de siempre ¿Ok? Es Es imposible Que tú hagas eso ¿Chicos? Listo Profe Acá la educación física Eso también puedo superar No vaya Ese tipo de cosas Ya son Casos extremos Ya Bueno muchachos A los que Les sirve lo que les digo Aprovechenlo ¿Ok? A ver ¿Qué me dicen? Profe Le he recomendado para iniciar Yo te voy a compartir folletos Lo que pasa es que Si tú te metes al mundo De los libros Con matemática Te va a hacer volar A veces O sea Si estás básico Te va a quemar Porque te meten floro Lo que yo te recomiendo Son folletos O sea Yo te voy Por ejemplo Ahorita he compartido folletos Yo en un grupo de Whatsapp Algunos tienen teoría ¿Ok? Si no Es que a veces los libros Te hablan muy matemáticamente Lumbreras puede ser No uses libros Por ejemplo Libros de cole Una tontería La mayoría A menos de los estatales Peor a dos Pero no uses libros Muy bravos En matemática Porque te va Dar conceptos muy pesados Te vas a dormir Busca libros pre Y los que tienen libros pre Lumbreras pues Lumbreras azul Lumbreras rojo Tiene más nivel El Lumbreras azul El cerebrito te ayuda ¿No? Por ejemplo En productos notables En cerebrito Están identidades Pero un montón De identidades Que cerebrito Es un formulario Te pone todo Pero el cerebrito No te va a explicar ¿Ok? Increíble Ya Listo muchachos Sí Les voy a compartir material ¿Ya? Les voy a compartir material Es más Ahorita Terminando la clase Les comparto Otro material Con problemas Es de un anual Aduni ¿Ya? Listo Claro Busca PDF Iguales Si te puedes comprar Acá también Cómprate tu follete Listo muchachos Continuamos Mira por acá Vamos a seguir En esta parte Otro problemita Parecido ¿Ya? Otro problemita Parecido Para que tú Lo puedas hacer A ver Ya Listo Me vas a decir La respuesta De este ejercicio A ver Aguanta Ya lo voy a poner acá Espérate Espérate Ya A ver Vamos a ver Otro problema Otro tipo Profe De problema A ver Algo suave Ya Algo suave Tranquilo Algo tranquilo Ya A ver Acá Esto puede ser Quiero que Quiero que hagas uno Igual O parecía Lo que estamos Haciendo Nada más A ver De acá Vamos a sacar Te mandó un montón De materiales Al grupo Ni siquiera lo has visto Pero dices La vaina Que profe Había material Dice Tengo que Tengo que Tengo que darte Uno que Que te ayude Pero no que te Que te atrofie Peor Ya Este Ya Ya Este A ver Tiene la misma idea Muchachos Te voy a dar esto Con tiempo Mira Este problema Tiene la misma idea Que el problema Anterior Ya Ahí está Este problema Es muy parecido A lo que estamos Resolviendo O sea A este que está acá O sea Vas a encontrar Una relación Del A con el B Así como este Del X con el Y Y luego En lo que te piden Vas a expresar Todo En función A una sola letra Ya Es muy Tiene la misma La misma idea De desarrollo Pero obviamente Que antes Tienes que Trabajar con el dato ¿El dato cuál es? El dato es esto Que uno entre X Más uno entre Y Es igual A cuatro veces X y Y Acá no me vayas A decir Profe Un número más Inver Acá no hay eso Acá no hay eso Trabaja con el dato Acá ¿Qué vas a aplicar? Carita feliz Operas A ver a qué llegas Y luego te pide Calcular eso Vas a encontrar Una relación Del X Con el Y Y luego Esto lo vas a reemplazar Todo En función A una sola letra ¿Ya? A ver chicos Les voy a dar Un tiempito Muy bien Tengo una respuesta Yo no te doy Ni el tiempo Y te doy la respuesta Pero vas No me champeen No se engañen Ya Cuatro minutos Ahí está Corre el tiempo Vamos chicos Vamos Vamos Ya Muy bien Vamos chicos Intenten por favor Ese ejercicio Intentamos todos Por favor Ese ejercicio Soberto Soberto Vamos muchachos Ya queda Tres minutos y medio Vamos Vamos Tres minutos 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 No muchachos Minuto y medio A ver Me han dicho Como respuesta Me han dado varias respuestas diferentes Me han dicho la B Me han dicho la C Me dicen la B o la D Ese es más abusivo Muy abusivo Me dicen la B Vamos muchachos No me champeen Hagan así como te salga Para que aprendas Tampoco Tampoco champeen Porque te estarías Autoengañando Ya Voy escribiendo por acá Solución Voy escribiendo por acá Solución Listo Vamos muchachos A ver La B dice Bien Muy bien Lo bueno es que están participando No importa si te equivocas Es parte de Del aprendizaje Es parte de nuestro aprendizaje ¿Ya? Me dicen la D y la B Me han dicho bastante D y B D y B La D o la B Profe Veo de En duda A ver Vamos a ver Cuál es lo que sale ¿Ya? ¿Me escucha? Sí te escucho Miguel Ángel Sí te escucho Disculpe ¿Cómo podría encontrar La clase grabada? Sí la entendí Pero quisiera Volver a repetir Mañana Mira Ahorita cuando acabe la clase Yo voy a compartir La pizarra De repente por ahí Un folleto más ¿Ya? Y mañana Por la mañana Se comparte el enlace Del video Para que tú Des clic Y te va Para que entres al video De la clase de hoy día ¿Ya? Hoy día no se puede Porque el video Todavía se procesa El video se procesa Y ahí recién ya Lo vas a tener No te preocupes Listo Ya lo voy a hacer Ya acabó el tiempo No me da cuenta Vamos a resolver El ejercicio Mira Mira lo que dice Vamos a borrar Nuestro cronómetro La tecnología de punto Ya Primero Voy a trabajar Con mi dato ¿Ocaso no? Sí Siempre mandamos Primero voy a trabajar Con el dato ¿Ok? Tengo que 1 entre x Más 1 entre y Es igual a 4 Entre x más Entre x más y Primero voy a trabajar acá Y tú sabes que esto Se resuelve Como carita Felicio Este por él Este por él Y luego Esto de acá ¿Ok? El x con el z ¿Ya? Entonces vamos a resolver Eso Voy a poner por acá Y voy a poner por acá Ya Vamos muchachos Resolvemos Mira Yo tengo acá Y por 1 Me va a quedar Y Más X por 1 Me va a quedar x Y abajo Voy a tener x por y ¿Estamos bien? El por el Más el por el Entre el por el Y esto va a ser igual A 4 Entre el x más y ¿Ok? Ahora muchachos Es lo mismo X más y Que el y más x En la misma vaina Entonces El Y el Son iguales Ahora Sigo resolviendo ¿Qué hago acá? El que está dividiendo ¿Cómo pasa al otro lado? A multiplicarse Lo que está dividiendo Pasa al otro lado A multiplicar Entonces acá tendría X más y Por X más y Profe Aguanta Aguanta El es y más x Pero hemos quedado En que son los mismos ¿No? Entonces El pasa a multiplicar a él Sería X más y Por x más y Es igual A 4 Por x y El que está acá También pasó a multiplicar ¿Ok? Ahora chicos Miren por acá Espérate Miren por acá Ahora Yo tengo X más y Por x más y Es como si tuviese A por a Chicos ¿Cuánto es a por a? Al cuadrado ¿Sí o no? ¿Cuánto es b por b? B al cuadrado ¿Sí o no? ¿Cuánto será x más y Por x más y Eso va a ser igual Al x más y Al cuadrado Y dice que esto es igual A 4 veces X por y ¿Ok? Muy bien Hasta acá Hemos llegado Ahora Hay una propiedad ¿Sí o no? Hay una propiedad En la teoría De la clase de hoy Si tú tienes X más y Paréntesis Al cuadrado Es igual a 4x Y ¿Qué se concluye De ahí muchachos? ¿Qué se concluye De ahí? Que el x Es igual Al y ¿Ok? Si te olvidas Igual lo puedes Demostrar Desarrollas Este binomio El pasas a restar Y se puede Demostrar eso ¿Ya? Acá está Mira Vamos a retroceder A ver aguanta Estos problemas Vamos a hacer En el transcurso De la clase Es porque todavía Falta mucho De productos notables Son 4 o 3 sesiones De productos notables Recién hemos hecho Dos identidades Falta esto Falta esto Falta esto Ya Acá mira A más B Paréntesis al cuadrado Igual a 4 veces A por B De acá que deduzco Que la A Es igual al B Allá ¿Sí o no? Si tú tienes esto A y B Son iguales Entonces en este problema A ver En nuestro problemita Yo tengo Mira X más y al cuadrado Igual a 4 veces xy Que se deduce Que el x Es igual a y Entonces hasta acá Llego ¿Estamos bien? El x igual al y Ahora si te olvidaste Lo puedes demostrar Desarrollas el binomio Esto pasa a restar Y luego ya se va a formar Lo que tú ya sabes Desarrollas el binomio Él pasa a restar Y lo demuestras Ahora chicos X es igual a y Ya conocemos este tipo De problemas un montón ¿Sí o no? ¿Qué te piden? Me piden profe La expresión s ¿Ya? Y aquí es igual a s S es todo esto Que está acá ¿Sí o no? ¿Estamos bien? S es igual a todo esto Que está acá Ahora ¿Cómo resuelvo? Si x es igual a y ¿En qué consiste ahora chicos? En colocar todo esto En función A una sola letra Todo esto que está acá Yo lo voy a colocar En función A una sola letra ¿Ok? En este caso Yo ya hice con la x ¿Sí o no? Ahora voy a hacer con la y Mucha x Ya mucha x Tú te emocionas Cuando ves x Ahora voy a hacer con la y O sea Donde veo x Voy a colocar y Mira acá hay x Y coloco y Y más 3y Abajo que tengo 4x Pero x es igual a y Coloco 4y Más Arriba tengo 2y Abajo que tengo X más 3y Oye pero este x Es igual a y O sea voy a colocar y Y más 3y Más Mira 2x Oye pero x es igual a y Coloco y nada más Acá tengo y Más 3x Oye pero x es igual a y Así que 3x es igual a 3y ¿Ok? Listo Trazo por acá Trazo por acá Y también por acá Listo muchachos Y a operar Ese va a ser igual Y más 3y 4y Entre 4y Más Acá tengo 2y Entre y más 3y 4y ¿Ok? Más Acá que tengo 2y Entre y más 3y 4y Listo Ahora muchachos Tú puedes ahí ya simplificar Si quieres simplifica Sumar Compañe y eleganza Pero ¿Sabes qué? También lo puedes sumar primero ¿Por qué? ¿Qué tipo de fracciones son ellas? ¿Qué tipo de fracciones son ellas muchachos? ¿Heterogéneas? ¿Hétero? O homo Son homo Son homo Son homogéneas Profe ¿Por qué son homogéneas? ¿Cómo diferencio las homo de las hétero? Las homo Son cuando los denominadores Profe ¿Qué es denominador? Lo que está abajo Es cuando el denominador O los denominadores son iguales En este caso Las tres fracciones Tienen El mismo denominador ¿Ok? El mismo denominador Por lo tanto son homogéneas Cuando son heterogéneas Es cuando estos denominadores Son diferentes ¿Ya? Cuando estos denominadores Son diferentes Entonces ¿Cómo sumo? Colocas el mismo denominador Lo que está abajo Y lo de arriba sumas nada más 4y Más 2y Y más 2y ¿Ok? A ver chicos Arriba ¿Cuánto tienes? 4y 2y 6y Más 2y 8y 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 Entre 4y ¿Cuánto va a salir esto que está acá? Fácil profe Mira Y con Y Se va 8 Entre 4 2 Por lo tanto Esa es la Respuesta La clave Muchachos Para este problema Era La B ¿Ya? La respuesta Era La B La B No era Era la B Era la B Muy bien muchachos Muy bien Muy bien Muchos han participado Esa es la intención Tú has participado Tú has intentado Y si te has equivocado Ahorita ya has visto Donde te has equivocado Para la próxima Ya no vas a cometer Ese error Porque ya tú vas a saber Cómo se desarrolla ¿Ok? Muy bien muchachos Muy bien Sayuri Por fin me salió Profesor Así es Cuando te des cuenta Tú de tanto intentar Insiste Por eso te digo Busca aprender Mientras tú busques aprender Se te va a dar A saber Se te va a dar Poco a poco No te vas a dar cuenta Y ya te van a estar saliendo ¿Ya? Tranquilo Listo muchachos Sale La B ¿Ya? ¿Ya? A ver ¿Qué me dicen por acá? ¿Ya? También puedes simplificar También puedes simplificar No hay problema Si tú simplificas acá Mira sería 4Y entre 4Y 1 Ya Más Acá mira Se va el Y Con el Y ¿Qué te queda? 2 cuartos Mitad 1 Mitad 2 Te va a quedar Más un medio Más Mira Acá Se va el Y Con el Y Mitad 1 Mitad 2 Más un medio Ahí está ¿Ok? Ahora mira Un medio Más un medio ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es un medio Más un medio? ¿Cuánto es? La mitad de 1 Más la otra mitad de 1 ¿Cuánto te da? 1 1 1 Y más este 1 Que está acá ¿Cuánto es la respuesta? 2 También te sale La misma vaina ¿Ok? La misma vaina Recuerda Suma de fracciones homogéneas Son fracciones homogéneas Cuando el denominador Es el mismo ¿Quién es el denominador? Lo que está bajito ¿Ya? Lo que está bajo Es el denominador Si los denominadores Son iguales Son fracciones HOMOS Son fracciones HOMOS Fracciones Dayanita También puedes llamar ¿Ya? Colocas el mismo denominador Mira a ver 4Y 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 Coloco el mismo 4Y Y lo de arriba Se suma Ahí está ¿Ok? Cuando son heterogéneas Ahí recién Aplicas Carita feliz Presta atención Cuando son heterogéneas Ahí recién Aplicas Carita feliz Se durmió en el teclado ¿Qué fue? Causa La falta de respeto ¿Ya? A partir de ahora Las homogéneas Las vamos a llamar Fracciones Dayanitas ¿Ya? Por un tema didático Para que te acuerdes Fracciones Dayanitas Cuando son homogéneas ¿Ya? A ver Listo Profe Otro parecido Dice No se cansa muchacho Ya mirá Vamos a ver Otro por ahí Fracciones Cholacha Busca Ese es más aducin A ver Vamos a ver Por acá Otro problemita Otro problemita A ver A ver Vamos a Encontrar un problemita Por acá Tengo que encontrarlo Para irnos ya Para irnos ya Con esto acabamos Con esto acabamos Con esto acabo Aguanta No te vayas Ya que está más difícil Encontrar ese tipo de problemas Hemos hecho casi todas Ya Tranquilo La boca Para acá Tranquilo Tranquilo No te emociones Y a ver Este problema Pero este problema Ya te lo harás Pero al ojo Y ya Este problema Al ojo Para irnos ya Para irnos ya Sale Al toque Al toque Mira A más B Paréntesis al cuadrado Igual a cuatro veces A por B Ya ¿Qué se deduce de eso? 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 Vamos ¿Ya cuánto sale? Muy bien Muy bien Listo Perfecto Chicos Eso ya tú lo haces Con el pie Profe Lo hago con el pie Con el pie derecho Todavía Profesor lo hago Con lápiz sin punta Suave Vamos Vamos La B Al toque Con esto nos despedimos Muchachos Con esto Es el adiós No vale llorar No vale llorar Muchachos Mañana tienes A las siete De la noche Ojo Mañana a las siete De la noche Tienes clases Con el profesor Luis Razones trigonométricas Cuidado ahí Cuidado ahí A ver De acá Del dato Deducimos muchachos Se cumple Voy a poner acá De ese dato Nosotros ya sabemos Que se va a cumplir Que el A Va a ser igual Al B Ya lo hemos visto Acá a rato Profe Durmiendo Profe Lo hago Durmiéndome En el teclado Lo hago Profesor Ya listo A es igual a B Ahora que sigue Que sigue ¿Cuál es la idea De desarrollo? ¿Ok? ¿Cuál es la idea De desarrollo? Colocar todo En función A una sola Letra ¿Qué te piden? Te piden La expresión E ¿Ok? Te piden La expresión E Todo tú lo vas A colocar En función A una sola letra Donde yo veo B Voy a colocar A Mira Acá yo veo 2A al cuadrado Por B Pero él es igual Que el A Mira acá tengo 5A Por B al cuadrado Pero él es igual Al A Mira acá tengo B al cubo Pero él es igual Al A Donde veo B Coloco A Porque al final Es la misma vaina Acá voy a tener Dos veces Aguanta ¿Qué fue? La mano La mano Ya Ahora sí Acá voy a tener 2A al cuadrado Por A Eso que me va a dar 2A al cubo ¿Sí o no? Ya tú sabes Producto de bases iguales Los exponentes Se suman ¿Ya? Mira que tengo acá Menos 5A Por A al cuadrado Profe No es por B al cuadrado Pero el B es igual Que el A Pues sería 5A por A al cuadrado ¿Qué es eso? 5A Al cubo ¿Ok? Abajo que tengo 3 Por B al cubo Pero el B es igual Al A O sea es 3 Por A Al cubo Listo No creo que hayas caído En la trampa maldita Mira lo que dice 2A al cubo Menos 5A al cubo ¿Cuánto es? Es menos 3A al cubo Entre 3A al cubo ¿Esto cuánto es? Menos 1 ¿Ya? Eso me va a dar Menos 1 Muchachos ¿Ok? Y esa sería la respuesta Profe ¿Por qué menos 1? Mira División de números iguales ¿Sí o no? Mira Él Con él es igual ¿Qué te queda? 1 ¿Sí o no? Y con este signo menos 2 menos 1 Esa sería la La respuesta Para este ejercicio ¿Ok? Esa sería la respuesta Para este ejercicio Donde ves A Colocas B O donde ves B Colocas A De eso se trata Profe Acá profe Acá ¿Por qué salió 2A al cubo? Tranquilo Para eso está tu profe Para ayudarte No solamente está para hacer horas Si no también tienen que trabajar 2A al cuadrado Oye Como el A es igual al B Este en vez de B Yo lo voy a colocar A Tendría 2 por A al cuadrado Por A Oye Mira lo que ves acá Profe ¿Qué es eso? Producto de bases iguales ¿Qué se hace? Se coloca la misma base Y los exponentes Se suman Profe Acá no hay nada Oye ¿Cómo que no hay nada? No hay nada en su corazón Para ti Eso sí es verdad Pero cuando no hay nada Acá se suma ¿Qué es el exponente 1? Se suman los 6 2 más 1 3 Profe El 2 Acá te colocas el 2 Y ahí está ¿Ok? Por eso salió acá 2A al cubo La misma vaina Acá ¿Ok? Y ya el problema Sal Listo muchachos Ahí nos vamos a quedar Chicos Ahí nos vamos a quedar La próxima clase Vamos a continuar Vamos a ver Si organizamos por ahí Un reforzamiento ¿Ya? Una sesión más De full Productos Notables Vamos a ver Si por ahí Organizamos una sesión Nocturna Puede ser sábado Puede ser sábado Vamos a ver ¿Ya? La próxima clase Vamos a hacer más Productos notables Son 3 a 4 sesiones Así que tenemos Para rato Acá te vas a ir Aprendiendo productos notables Como sea Como sea Profe El sábado Tengo otro tono Vete ¿Qué nos importa? No importa ¿Alguien me ha dicho Que entra a la clase Muchacho? Nadie Que se vaya Mentira Domingo nocturno Profe Profe Domingo familiar Ni lo conozco Dice ¿Quién es ese pata? ¿Qué? Es Dañanita Muy bien Tenemos a Dañanita Por acá Muy bien chicos Nos vamos Nos vemos Nos vemos Nos vemos El día miércoles Con arimética Cuídense mucho Hasta la próxima Muchachos Les voy a compartir Los enlaces De los videos Anteriores de animética Como para que vayan Entrando en onda ¿Ya? Cuídense chicos Muchas gracias Por estar conectados Gracias por apostar Por ustedes Por buscar aprender ¿Ok? Cuídense muchachos Hasta luego Chao chao chicos Gracias por la clase Gracias Son lo máximo Cuídense chicos Chao chao chicos Chao chao chicos